Estamos entrando live. Voy a cerrar la puerta, no voy a hacer que mis niños me asalten. Claudio, tú puedes controlar que estemos en vivo en YouTube, por favor. Debería partir en dos minutos. Está sin audio, Claudio. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, se está transmitiendo, lo estoy viendo. ¿Estamos ya? Estamos live. Perfecto. Sí. Bien. ¿Parte tú, Verónica, o yo te doy la palabra? Como quieras. ¿Claudio? Yo. ¿Parto yo? Parte tú, Humberto, directamente. Buenas tardes a todas y todos, a nombre del Centro del Patrimonio Cultural. Es un placer tenerlos aquí hoy día, en esta segunda jornada del Encuentro 2022 de Docoma Mochile, una organización que este año cumple 18 años, por lo tanto ya tiene un nivel de madurez importante. Estamos muy contentos, aunque a la distancia, de celebrar la investigación que los miembros de Docoma Mochile están realizando en sus universidades. Y como centro, es un placer poder colaborar al trabajo que realiza Docoma Mochile. Sin más, yo los dejo hoy día con Verónica Esparza, que modera la sesión de hoy. Y tendremos también las sesiones de mañana y pasado mañana, para celebrar estos cuatro días de investigación en torno al patrimonio moderno. Verónica. Muchas gracias, Humberto. Bienvenidos. Vamos a dar inicio, entonces, a la sesión número tres, titulada Paisajes Urbanos Modernos. Nuestro primer expositor es el doctor Pablo Fuentes, de la Universidad del Bío Bío, quien nos comentará su trabajo sobre Angol en la frontera, una modernidad al margen y paralelo. Pablo. Gracias, Verónica. La palestra. A ver si me funciona esto. No sé si se está viendo. Sí. Sí, sí. ¿Se está viendo la presentación? En pantalla, disculpen. En pantalla completa. No. ¿Ahora? ¿No? No, todavía no. Todavía no están. A ver, ahí. Por la diapositiva número dos, por favor, y ahí parece que está cambiando. ¿Pantalla completa? Pantalla completa. Danos un segundo. No, aún no estás en pantalla completa, Pablo. No. Es que tengo una otra pantalla puesta al lado, que está conectada con el computador. Entonces, déjame ver. No se ve con pantalla completa, ¿no? No. Perdón. Hola. Hola, Maca. Hola, Maca. Hola. Hola, Maca. Espérame. Es que no sé. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ah, perfecto. Bien. Muchas gracias. Disculpen. Bien. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de presentar este trabajo. Se trata de un avance de un Fondesit. 1210-592, llamado Arquitectura y Ciudad en la Frontera, la consolidación del Estado-Nación en la Araucanía, 1883-1974. Angol es una de las ciudades más antiguas de Chile. Fue fundada por primera vez en 1553 por orden de Pedro Valdivia, ubicada estratégicamente en la cabecera norte de la frontera. Luego de siete fundaciones, la ciudad mantuvo durante el siglo XX una suerte de ralentización de su progreso. En este periodo, el desarrollo de la ciudad de la Araucanía ha sido comprimido y determinado por los intensos procesos políticos, geográficos y etnográficos sobre este territorio. En unos 300 años, fue siete veces fundada como ciudad nueva. Es decir, es una especie de palimcesto histórico que respondió cada vez a necesidades temporales que la actualizaba. Se trata de una cuestión que revela la importancia estratégica de su ubicación y la necesidad de su presencia en la Araucanía. A pesar de sus impulsos desarrollistas, fue afectada por decisiones que perturbaron su promisorio progreso. Este trabajo indaga en algunas medidas que contrajeron ese desarrollo y que, a pesar de ello, la ciudad tuvo un desarrollo arquitectónico que intentaba sobreponerse a una suerte de marginación territorial en el marco de un espacio social muy afiatado. Aparentemente, la ciudad transitó por una modernidad paralela, contenida, que bajo condiciones diferentes determinó su propio roter. Este trabajo indaga bajo qué influjos sociales, etnográficos, políticos y culturales pudo desarrollarse su propia modernidad y qué obras de arquitectura dan muestra de ese particular desarrollo. Los primeros atisdos de la vacilación sobre su jerarquía urbana se detectan en los sucesivos cambios que sufrió su jurisdicción territorial. En 1861 surge la decisión estatal de ocupar zonas fronterizas próximas al río Bio Bio, que permitieron dar seguridad a la labor agrícola puesta en peligro. La idea del Estado, que tenía su frontera en el río Bio Bio, fue, entre comillas, adelantar la frontera, es decir, desplazarla hacia el sur, hasta el río Mayeco, y proteger las propiedades que estaban tanto al norte como al sur del río. El coronel Cornelo Saavedra emprendió la ocupación del territorio oriental de la cordillera de Nahuel Buta y así fundó Angol en 1862 en la unión de los ríos Picoyquén y Rehuel. Siete años después, el presidente Joaquín Pérez separaba el departamento de Angol del de Nacimiento, pasando a ser Angol la capital de ese departamento y de la provincia de Arauco. En 1871 recibió el título de ciudad. La ley del 13 de octubre de 1875, promulgada por Federico Rázoris, dividió la provincia de Arauco en tres partes. La provincia del Bio Bio, la provincia de Arauco, y otro llamado el territorio de colonización que incluía al departamento de Angol, teniendo a esta ciudad como capital. En 1876 arribó la locomotora por primera vez, impulsando entonces el desarrollo de la región. En 1887, bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda, se creó la provincia de Mayeco, conformada por los departamentos de Angol, Cuyipulli y Traigén, con capital en Angol. Sin embargo, en 1928, el presidente Carlos Ibaño del Campo suprimió la provincia de Mayeco, haciendo que Angol y Cuyipulli se agregaran a la provincia del Bio Bio. La decisión fue derogada en 1937, creándose la provincia de Mayeco con capital en Angol, departamento que incluyó las subdelegaciones Purén, Los Sauces y Los Álamos. Se trata de localidades alejadas más al poniente, marginadas de los ejes de desarrollo del Valle Central, que en el siglo XX también han tenido un lento desarrollo, aún menos cáncer. Angol se ubica en un valle feraz, próximo a la confluencia del río Navegable, Rehue y el Mayeco, que forman hacia el norte el río Vergara, también navegable, y afluente del río Bio Bio. Se aseguraba así el tráfico comercial fluvial hacia el norte y con otras dos ciudades relevantes, Nacimiento y Concepción, desarrollando una poderosa articulación territorial. Su ubicación estaba en la medianía de Concepción y la Imperial, dos asentamientos estratégicos en el dominio al sur del Bío Bio. En este lugar, el ingeniero Benjamín Biel dirigió los primeros trabajos fiscales, entre los que había cuarteles, fuertes, parroquias y caminos. El desarrollo de Angol se mantuvo hasta 1883, fecha en que la ocupación de la frontera fue consolidada por el Estado chileno al ocupar Villarrica, con el consiguiente desplazamiento de los indígenas y el proceso de igualización colonial en marcha. Al mismo tiempo, la prolongación de la línea central de ferrocarriles hasta alcanzar Victoria y Temuco, para luego seguir hacia Valdivia, era un cometido expreso del Estado. Sobre esta empresa, había dos alternativas en su trazado. La primera, pretendía unir Angol contra Higien, para llegar hasta Victoria. La segunda, articulaba renaico con Cuyipulli, para prolongarse en el mismo lugar. Victoria, con el cruce ferroviario de Púa, un poco más al sur, representaba el nudo de dos sistemas ferroviarios estratégicos, que articulaban las direcciones norte y sur, y oriente y poniente, en el corazón del territorio. La primera alternativa, más corta, al oriente de la cordillera de Nahuelbuta, disponía un trazado alterado por curvas y pendientes, que resultaba más caro de construir y mantener en el tiempo. La segunda, una línea más recta, que corría por el valle central, tenía una dificultad insolvayable, el cruce del valle del Mayeco. Una depresión gravemente compleja para el cruce ferroviario, que la encarecía importantemente, pero que al final aminoraba los costos, pues la mantención del trazado resultaba más económica. Este último trazado, caracterizado por la construcción del viaducto del Mayeco, tenía el privilegio de unirse a un proyecto continental de dar continuidad a las comunicaciones interferroviarias del tráfico económico, que articulara a toda América, de norte a sur. La decisión por este trazado terminó por dejar al margen la línea Angol-Trayen. De alguna forma, se puede fechar en estos sucesos la marginación del desarrollo urbano, que terminó por postergar la evolución acelerada de ambas ciudades. Si se piensa que Temuco, fundado en 1881, y comparamos su amplio desarrollo con estas dos ciudades, es imposible desligar su evolución de la llegada de la línea central del ferroviario. Como temprano precursor de la aviación, en mayo de 1898, llegó a Angol el aeronauta francés Eduardo Laisel. La primera ascensión efectuada ante los angolinos lo llevó a 500 metros de altura. Desgraciadamente, una chispa del fogón inflamó la tela del aerostato, lo que terminó el descenso rápido del globo, que cayó ocasionándose algunos desperfectos no muy graves. A fines del siglo XIX, se consolidó en la ciudad la producción agrícola. La familia de José Manuel Búnster trajo a la ciudad algunas instalaciones destacables, como su propia casa, habitación, que fue luego el Liceo de Hombres, que mostraban una presentancia singular. No obstante, el edificio más relevante fue el molino El Globo. instalado con presencia en la ciudad, parte de una cadena productiva basada en la producción triguera y característica de la zona. Ya entonces, la recién fundada Temuco, en 1881, comenzaba a superar la población de Angol según los censos de 1895 y 1908, revelando entonces el estancamiento. Esta dejó de ser la ciudad cabeza, lo administrativo y lo militar. Estos cambios afectaron el comercio, la agricultura y la industria. El Banco de Chile cerró sus puertas en 1897. Muchas de las agencias bancarias, Cajas de Horro en 1913, Banco Español del arquitecto Tom Banter, etc., abrieron sucursales en Angol, pero siempre teniendo a Temuco como casa central, acusando su subordinación a dicha ciudad. Asimismo, la migración de varias unidades militares a otras ciudades provocó que Angol dejara de ser cabeza militar de la zona, originando trastornos económicos de importancia en el comercio, la agricultura y la industria. La vida de la ciudad cayó en un largo letargue. De una u otra forma, se mantuvo su condición rural, retardando su tránsito a ser ciudad. El diario El Colono, de 1906, expresaba ¿Otros pueblos de la provincia obtienen ventajas de su progreso? ¿Y Angol? Nada, nada. ¿Por qué? Por la desida de sus vecinos influyentes, porque aquí nadie se preocupa de hacer algo bueno por el adelanto de ustedes. Se recomiendo. Las fiestas conmemorativas del centenario que usualmente destacaban los progresos urbanos debieron ser postergadas para octubre de 1910, en espera de que el regimiento úsares regresara desde las celebraciones en Santiago. Asimismo, el cincuentenario de la refundación de Cornelio Isadera, hecho de 1912, solo destacó por las fiestas populares, pero no por eventos urbanos que celebran en el momento, salvo la inauguración del monumento a José Munster. En estos años surgen infraestructuras para la ciudad. El nuevo edificio municipal y el teatro se inauguraron en 1911. En 1913 se aprobó el presupuesto de fábrica y oliva para hacer las instalaciones de la luz eléctrica. Las obras de alcantarillado se remite a la iniciativa de Aníbal Soto Munster, en 1917. La pavimentación de las aceras se hizo en 1918 y 1919. En 1918 se comenzó a construir el primer cuerpo de bomberos. El comportamiento demográfico a fines del siglo XIX y comienzos del XX revela cambios de tendencia en el desarrollo de la ciudad. Mientras Angol muestra un decaimiento, Temuco presenta un desarrollo creciente que reemplaza la jerarquía de una ciudad por otra. Si se examina los centros desde la ocupación de la Araucanía hasta entrada del siglo XX y si se compara el crecimiento demográfico entre Angol y Temuco, esta última ciudad de reciente fundación, insistimos, en 1881, se advierte que Angol sostiene una importancia cívica solo hasta 1885. En 1895 ambas ciudades aparecen en igualdad y para 1907 Temuco duplica la población sobre Angol, cuestión que se acentúa en 1920 en que la triplica. El trabajo agrícola originó una de las más interesantes obras de la ciudad. Fruto de los acuerdos del gobierno chileno de Carlos Ibañez del Campo con la Agencia Norteamericana de Desarrollo, The Foundation Company, se contrataron variados edificios, entre ellos el Packing House Weken, literalmente caja de embalaje, transformándose en el motor industrial de la ciudad. Las obras, con el mejor equipamiento mecánico, dependieron del Ministerio de Agricultura, específicamente del Departamento de Arbolicultura, que permitió en 1930 la exportación de 50.000 cajas de manzanas destinadas a Francia y Alemania. El edificio de madera era una notable pieza racionalista. Aquí están las plantas de una tremenda claridad. Las elevaciones, que también muestran a la obra de interés y esta presencia del edificio en este paisaje. En el mundo privado, destaca el Teatro Rex, del arquitecto Edmundo Enríquez del Pozo, una de las pocas obras de impulso particular con impacto urbano. Para mediados de los años 30, la ciudad aseguraba un esquema urbano que dividía en dos la trama urbana. Por una parte, validaba definitivamente la fundación de 1862, y por otra, desarrollaba una nueva extensión de crecimiento originada por el río Rehue y la llegada del ferrocarril al oriente de la ciudad. El terremoto de 1939, aunque con epicentro en Ñuble y Concepción, produjo cuantiosos de años. Muchas obras quedaron inalitables. El griseo de hombres, la cárcel, el juzgado, el hospital, etc. El evento también sirvió para acoger los efectos de la propagación del ideario moderno, aunque con menos ejemplos que otras ciudades en el centro del país. Entre ellos destaca la gobernación de Mayeco, atribuida a Jorge Gresilva en la década de 1940. El edificio, en el borde norte de la Plaza de Armas, poseía un uso mixto donde funcionaba Correos de Chile y el Registro Civil, constituyendo uno de los edificios con mayor carácter institucional y urbano de la ciudad, que terminó demolido tras los daños del terremoto de 2010. En este mismo sentido, la obra educacional en manos del Estado erigió edificios relevantes. El liceo de hombres enfrenta su fachada a la plaza y destaca sobre ella un marco de gran escala que señala el acceso. Obras como el Seguro Social extendían las ventajas y el lenguaje de la arquitectura moderna al servicio ciudadano, se trataba de una obra mayor de presencia urbana y elaborada composición volumétrica. Para entonces, la burguesía local pudo erigir algunas viviendas aisladas en un lenguaje renovado que mostraba sin ostentación una clase media emergente. El terremoto de 1949, percibido entre las ciudades de Talca y Osorno, resultó en Angol con varias construcciones dañadas, entorpeciendo nuevamente el progreso de la ciudad. Durante los años 50 se construyó el teatro municipal en lenguaje racionalista. Era una operación estatal que erigió numerosos edificios en el sur para adoptar la infraestructura destinada al ocio y la entretención. Más tarde, adosada al teatro, sin escala ni presencia urbana, se erigió una discreta nueva municipalidad en la ciudad que hasta el día de hoy fue. Uno de los edificios más relevantes fue el gimnasio municipal. Esta obra, similar al gimnasio techado de Puerto Varas, fue proyectada por el arquitecto Edwin Bile. Su fachada curva celebra el acceso y la pendiente de su cubierta, la magnitud y unidad espacial interior. El terremoto de 1960 propendió renovaciones institucionales en manos estatales. En ese marco surgió el nuevo hospital Mauricio Heyerman, proyectado por la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, obras del arquitecto Frank Fones, con la experiencia en hospitales en Antofagasta y de Ovalle, en conjunto con los arquitectos Alfredo Celedón y Hernán Huérrez. Es, de todos modos, la obra más radical erigida sobre una manzana completa de la ciudad que fue inaugurada en 1971. El hospital fue uno de los centros sanitarios más modernos en el sur de Chile y el primer edificio y casi último en alterar la skyline de la ciudad. A modo de conclusiones, a pesar de su posición histórica estratégica, la ciudad fue objeto de agresiones que mermaron un desarrollo continuo, estable y sostenido. El abandono de la ciudad de instituciones comerciales, financieras, eclesiales, militares y políticas en la primera mitad del siglo XX contuvo su progreso. Su sociedad urbana, liderada por colonios y agricultores más apegados al mundo rural y, en consecuencia, a su producción agraria, no tuvieron a la ciudad en la atención de su progreso. La escasa diversificación industrial tampoco propició cambios económicos de relevancia. Algunos comerciantes profesionales desarrollaron interesantes viviendas, pero pocos edificios de impacto urbano. La dependencia de otras ciudades bien conectadas, como Los Ángeles, Victoria y Temuco, esta última en el centro del territorio araucano, desplazaron y postergaron un golpe de desarrollo. Su posición, fuera del eje espacial de transportes terrestres, ferroviario y vehicular, dejó a la ciudad del siglo XX en el margen del desarrollo y en un progreso paralelo, restringido y limitado. La ciudad no ha interrogado aún su situación estratégica en la frontera entre un mundo precolonial y otro postcolonial capaz de orientar su papel y su futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Te agradezco la precisión en el uso del tiempo. Continuamos ahora con el señor, el doctor Horacio Torren, quien junto a Valvi Morán presentan arquitectura y ciudad en el laboratorio del desarrollo Arica. Después de la presentación de Horacio, seguiremos con la de Hugo y procederemos a una sesión de conversación y preguntas para las tres ponencias. Horacio. El audio, perdón, ¿eh? Ahora sí. ¿Se veía a pantalla completa? Sí. Sí, perfecto. Bueno, como muchos saben, estamos trabajando desde hace un tiempo en este proyecto en Arica y lo que vamos a presentar es un avance que está en relación fundamentalmente con la idea del paisaje urbano moderno. Y durante el siglo XX, un número significativo de ciudades pequeñas o intermedias establecieron su desarrollo con una serie de obras públicas, instalaciones y proyectos de vivienda que los identificaron y le dieron forma de manera particular. La arquitectura moderna jugó un rol bien importante en ese desarrollo, dando a estas ciudades una estructura significativa en general por medio de edificios bastante singulares, pero también construyendo y caracterizando el tejido urbano a través de complejos residenciales de notable claridad. A eso es a lo que nos vamos a referir hoy. En otras oportunidades hemos mostrado los edificios singulares de la ciudad, como el casino, la Universidad de Chile en aquel momento, etc. Hoy vamos a ocuparnos específicamente de una transformación del paisaje urbano y del tejido urbano que se da particularmente. Esta es una fotografía anterior a ese desarrollo y para marcar específicamente, es probable que todos sepan, Arica está fundada en 1536, fue peruana hasta la Guerra del Pacífico y definitivamente chilena en 1929, tuvo un proceso de abandono bastante importante, hasta que en 1953, después de una lucha bastante grande de los ariqueños por lograr una cierta importancia, se estableció la posibilidad de que la ciudad fuera un puerto libre. Lo fue entre 1953 y 1964 exactamente, después tomó otra característica, y en 1958 se fundó lo que se creó, lo que se llamó la Junta de Adelanto de Arica, que estuvo destinada a administrar los fondos de que el puerto entregaba directamente sin pasar por la administración nacional. Es decir, todo el manejo del puerto libre iba directo a una cuenta que administraba directamente la Junta de Adelanto, lo que es un caso bien particular. La Junta fue un organismo de lo que llamamos habitualmente carácter desarrollista, es decir, parte de las políticas desarrollistas de la década del 50, establecidas para dar un crecimiento económico, fundamentalmente un desarrollo social. Cambió profundamente las demandas, el proceso que vamos a ver en este caso es desde ese tiempo y una observación rápida de esta fotografía nos muestra la emergencia de una serie, estoy señalando con el cursor, espero que se vea, la emergencia de una serie de edificios, fundamentalmente bloques que pueden verse ahí en el final, o aquí, o por aquí también, ¿cierto? Los vamos a ir viendo uno a uno. Fundamentalmente saber que la ciudad había estado estabilizada hasta 1932 en esta pequeña dimensión de crecimiento, extendiéndose en 1956 y para 1960, logrando ya la primera gran extensión con la situación, el territorio industrial que es este apéndice que sale pasado ya el río San José. Nos llamó mucho la atención que en uno de los estudios de Osvaldo Jufre para el plan regulador en 1958, se trazara una forma de noli, y a excepción del centro que aparecía como una zona única y en donde vamos a ver muchas transformaciones, el resto se obtuviera un registro tipológico bastante claro, en donde se ven cuatro de los primeros edificios del conjunto Arica, más conocido como Exestadio, o la planta del conjunto Chinchorro, Bresciani y Valdés Castillo Huidobra, en los dos casos, realizados para la Sociedad Modernizadora de Arica, como algunos otros que vamos a ir viendo. De la misma manera como se puede observar en esta fotografía aérea, dice 78, es un error, es 58, perdón, donde se ve claramente ya el conjunto Exestadio, el conjunto Chacabuco o Arturo Prat que vamos a ver, y por ejemplo, el Golfito que aparece aquí, o la población Yungay que también lo vamos a ver. Entonces nos decidimos a aproximarnos muy específicamente a este tipo de edificación, básicamente residencial, que en algún caso incluye oficinas, después voy a hacer esa aclaración, pero es básicamente residencial, que se desarrolla en la planta urbana y que vamos a mostrar aquí a través de una serie de casos bastante importantes. Son todos fenómenos de sustitución de la edificación anterior con idea de un proyecto urbano diferente que levantaba así la altura de la ciudad y en el cual la arquitectura moderna fue básicamente protagonista en esta transformación urbana. Vamos a pasar a ver los distintos edificios. Están presentados aquí los colectivos Yungay de Martín Lira en 1955. Como verán, está en este periodo clave del crecimiento poblacional de la ciudad entre el 50 y el 60. Son tres bloques ubicados en una esquina, en los cuales el terreno en pendiente queda como unos patios interiores que pueden observarse con más claridad aquí y con accesos diferenciados por la calle lateral en una planta bastante simple, reconocible casi al nivel de lo que podría ser posteriormente un 1010 o un 1020, según la variación. El otro caso bastante excepcional es el caso del proyecto de Guido Neira Isaac Esquenazzi en 1958, el conjunto El Golfito, probablemente uno de los más interesantes en la idea de arquitectura moderna, de nuevos bloques que traspasan de un lado a otro de la manzana, como puede verse, de un ingreso por una calle y por la otra, unos pequeños bloques con una planta de departamento en el primer piso y dos departamentos arriba, en donde obviamente la escalera aparece suelta dentro de esta planta libre que se genera, esta es una vista desde uno de los lados y aquí aparece del otro lado y este es el traspaso completo, tal como estaba hace unos años, de un punto al otro de la calle, una tipología bastante extraña, bastante particular, desarrollada creería hasta ahora uno de los pocos casos que yo he visto, al menos en el contexto nacional. El otro es otro edificio de Martín Leira, sumamente interesante, el edificio Higgins de 1958, un edificio que es como dos H, ahora lo vamos a ver un poco más, que arma un patio hacia la calle, esta es una fotografía desde el frente, ese patio hacia la calle con estos dos grandes bloques que aparecen presentándose sobre la vereda y aquí esta diferencia de articulación en la planta que permite la separación mayor y tener patios hacia el interior. La entrada es probablemente lo más interesante, es por medio de este jardín que distribuye las circulaciones en el eje principal y que utiliza además esta idea de pantalla ventilada, cierto, un sistema de poroso, un sistema poroso para permitir la ventilación completa de un lugar al otro, ahí otra de las fotografías, cómo se abre el edificio según los distintos departamentos y manteniendo la privacidad en cada uno de los casos. Ahí está la firma de Martín Leira. Todos estos eran emprendimientos básicamente privados. Aquí otra fotografía del patio. El otro es un edificio bastante particular, solo vamos a presentar este, son una serie de edificios de dos o tres pisos que asumen totalmente la definición de la manzana, están en áreas comerciales, por lo tanto utilizan una planta en el primer piso para locales y en el segundo para departamentos bastante pequeños, sumamente mínimos, y que configuran fuertemente la fachada urbana. Solo dos fotografías, está lamentablemente en un muy mal estado en este momento. El otro es el edificio Chacabuco, parte de la población Prat, también de Martín Leira, lo tenemos datado según la documentación 1961, yo creo que es un poco anterior, probablemente el 58, 56, 57, 58, por la calidad, un conjunto que formaba parte, además de los, de este bloque, dos bloques tan largos, bien, bien interesantes, de una serie de casas que siguen en continuidad detrás. Los bloques se arman con unos accesos por la escalera, unos traspasos para permitir el acceso al bloque posterior, a los lados y una escala un poco más monumental en la configuración del hall principal al interior. Los departamentos son básicamente estructuras, en todos los casos estructuras racionales, no me he referido mucho a ello por condición de tiempo. Esto es lo que se presenta, como ustedes pueden ver, está en un lugar bien importante de la ciudad, este es el parque del casino, aquí se ve la escalera del acceso a la buad del casino y el morro en el fondo. Esto es como está ahora, está en bastante cuidado, dentro del descuido en general que hay en la ciudad. Otro edificio de Martín Lira, este sí, 1961, no tenemos dudas respecto de la fecha, es el edificio Tajamar, un edificio hecho por, construido por la empresa de Edmundo Pérez Sujovic y hecho con un porcentaje de la Corby, lo que nos muestra una acción bastante interesante. la Corby entrega el 25% de los fondos para esto, una fórmula que yo no había visto en otra condición anterior. Ahí está, es de nuevo una planta básicamente racional, en este caso mucho más parecida a los 1010 en la organización interna. Ahí se ve, posteriormente se realiza otro bloque lateral y había planteado otro que nunca se realizó aparentemente. Este es el bloque vecino al anterior, que se llama el edificio Bibiec, de hecho las oficinas de Bibiec estaban en el edificio anterior, en el primer piso, un edificio de Gastón Sánchez, Juan Galleguillo y Hernán Rodríguez, es bien interesante, 1967 con muchos problemas, fue invadido por los pobladores, por los adjudicatarios antes de que se terminara y tuvo una serie de problemas que lo han tenido a maltraer, pero es un edificio magnífico, como ustedes pueden ver, con una expresión escultórica en el tanque de agua y una serie de espacios intermedios en los accesos, como los que pueden ser vistos aquí. Ahí están las dos ideas, son más bien en términos de planta unos departamentos mucho más grandes, más organizados, de una manera de gozar de la orientación y el paisaje, ampliando unas pequeñas terrazas al interior, etc. Un poco más trabajado en ese sentido que la idea del bloque anterior. El próximo es el edificio Tácora, de Eduardo San Martín, Pedro Pascal y Peter Sobel, que es un edificio ya el inicio montado sobre una placa, en este caso frente a una plaza, la Plaza Primero de Mayo. Vamos a ver que en la correlación con la idea de nuevas plazas aparece la idea de una placa sobre el cual el bloque se asienta y se configura en relación con el trazado urbano centralmente. Creo que en todos los casos ha sido básicamente una relación con ese trazado bien particular. Este caso son edificios bien, son departamentos bien interesantes, con ventilación cruzada, con una vista bastante libre hacia los dos, las dos orientaciones. Bien, para ir cerrando, aquí está una de las fotografías de la plaza, de la plaza San Marcos de Arica, se ve la iglesia de Eiffel, con un edificio que aparece aquí, presten atención, este punto de aquí todavía está construido, la manzana que luego va a ser ampliada de la plaza, y dos edificios nuevos, el edificio plaza, el edificio LAN, y este edificio de aquí, que es el de el BCI, que va a ser acompañado, tampoco a andar, se alcanza a ver ahí, por otro de la caja de empleados particulares. Aquí está la primera configuración de la plaza, esta es la manzana que va a ampliar la plaza, y de nuevo la configuración de un conjunto bastante particular, hecho por dos edificios diferentes, y de nuevo dos edificios, el edificio de LAN Chile, y el edificio plaza, que era el edificio sede de la junta de adelanto, frente a la plaza principal. Ahí está, el edificio plaza, era un edificio básicamente de oficinas, tenía además un cine teatro, el cine teatro que promovió la junta de adelanto, el edificio Tácora también tenía un cine en la plaza primero de mayo, y aquí la configuración, y la manera en que se produce este nuevo paisaje entre los colectivos Yungay, que vimos al principio, el edificio plaza y el LAN, bajando la calle, y aquí en el otro sentido, abriéndose hacia el puerto. Para cerrar, voy a pasar estos dos rápidamente, la idea de la configuración de una placa, que tiene la misma altura que el basamento de la iglesia, cosa que es bastante interesante, con el edificio del BCI y el edificio de la caja de empleados particulares, aquí está el BCI más desarrollado, el otro no lo asumimos, así es como están ahora, fotografía 2016, y para cerrar definitivamente este conjunto, del otro lado, el edificio Alborada, que es el edificio de la dirección, de puerto, en realidad, realizado por la dirección de arquitectura, proyectado por Whitley, en la dirección de arquitectura, que es una gran placa, con una serie de lugares de bodegaje, y una placa administrativa, con una serie de oficinas, que podían transformarse también en departamentos, pero quedaron todos en oficinas, en la primera idea. ahí están, y cerrando, esta es la visión desde la plaza, es decir, que el conjunto de bloques, además arma la imagen principal del centro urbano, haciendo un reemplazo, como puede verse aquí, la iglesia, con el edificio LAN, el conjunto Yungay, o el edificio del BCI, así es como puede verse, en este proceso de transformación, la apertura de la plaza, el edificio del puerto, cerrando el eje, y los dos edificios de, la placa principal, cuando aún la plaza no estaba abierta. Así es, una última fotografía, como el preanuncio, de la construcción, de esta cierta autonomía del bloque, respecto del tejido urbano, y cómo se relacionaron entre sí. Eso. Gracias Horacio. Ahora, damos la palabra, al doctor Hugo Baibel, quien nos presentará, paisaje urbano moderno, trazas de identidad, vectores de sustentabilidad, unidades del paisaje moderno, residenciales, en la ciudad intermedia de zona. Hugo, por favor, compártenos tu presentación. Perfecto. ¿Estás en silencio, Hugo? A la izquierda abajo, puedes activar tu micrófono. Ahora sí, Hugo. Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, disculpen. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias Verónica, un gusto saludarlos a todos nuevamente, y por la oportunidad también de plantear estas, que son solo algunas ideas sobre el paisaje moderno de Osorno. La idea es desarrollarlas para poder posteriormente, poder postularlas a un proyecto. A diferencia de las presentaciones, entonces, de Pablo y de Brasio, esto no es un avance de proyecto, sino que es un punto de partida, unas disquisiciones muy iniciales para poder pensar, entonces, un proyecto en torno a este paisaje residencial moderno. Apoyado, sí, evidentemente, en algunas cosas que he venido realizando proyectos previos. Bueno, aquí lo importante es que ya tengo una cierta visión de que Osorno posee una red de espacios modernos residenciales, aún en uso, ¿no es cierto?, que se extiende más allá del reconocido paisaje moderno del centro urbano de Osorno, que es mucho más conocido, ¿no es cierto?, y esto es lo que voy a mostrar un poquito en esta exposición. Bueno, el tema, entonces, se sitúa en el ámbito del paisaje, donde Ferrer y Aichalá señalan que constituye una modalidad de lectura e interpretación del territorio que integra las dimensiones materiales e inmateriales de la cultura, y se plantea, entonces, como una síntesis, siempre momentánea, ¿no es cierto?, de la evolución de un ambiente o de un espacio determinado que integra el conjunto de intervenciones resididas en el tiempo. Esto, de acuerdo a Soido, tiene que ver con que el paisaje contiene una multitud de preexistencias residuales y de permanencias especialmente valoradas, tanto en sus condiciones materiales como por sus significados históricos, culturales o simbólicos. Por otro lado, y esto también es bien interesante, Diedrich asocia el paisaje con el concepto de patrimonio al señalar que el paisaje constituye una herencia portadora de significaciones del pasado. que los estratos significantes que coexisten no son, generando este paisaje urbano, lo que pretendo es fijar la atención en el estrato del paisaje urbano moderno, entendido como la fábrica relacional de fuerzas de la naturaleza y de las paulatinas intervenciones humanas, llámese arquitectura, paisajismo o urbanismo, que dieron origen en nuestros países a las concepciones y a los constructos erigidos en respuesta a las nuevas formas de vida surgidas y posibilitadas por el desarrollo técnico, económico y social. Dada su difusión, la gran difusión que tuvieron, ¿no es cierto? Y su posterior permanencia, dicho paisaje moderno forma parte significativa de nuestro escenario urbano contemporáneo, constituyéndose en una herencia de acuerdo a Horacio, numéricamente importante y comprensiva en términos de la totalidad del país. Y no solo presente en las grandes urbes, sino también en nuestras ciudades intermedias del sur y el sur austral de Chile, las que no estuvieron ajenas cada una a su modo a estos esfuerzos modernizadores. Bueno, teniendo este punto de partida y tomando por caso de estudio entonces a la ciudad de Osorno, pretendemos entonces indagar en cómo han sido estos paisajes urbanos residenciales de la modernidad local. a partir del estudio de estas huellas construidas, tanto arquitectónicas como urbanas, que se presentan hoy en esta localidad. Y considerando para ello, me interesa considerar para ello no solamente los aspectos morfológicos de las arquitecturas y los espacios, sino también los sentidos culturales que les han sido atribuidos por sus habitantes. quienes, de acuerdo a la carta chilena del paisaje, les atribuyen ciertos valores que distinguen a un hábitat de otro, configurando sus identidades. Según Soido, ambos aspectos en su conjunto, tanto el físico morfológico como el sentido cultural, establecen lo que se llama la dimensión paisajística de cada hecho urbano. En síntesis, dada la importante y persistente presencia en la ciudad de estos paisajes, pensamos que es relevante observar en la actualidad tanto estos resultados físicos construidos como las valoraciones que de estos paisajes modernos locales tienen sus habitantes. Asimismo, se postula que estos paisajes modernos, trascendiendo su mero rol funcional, serían hoy vectores de sentidos de pertenencia, de identidad, incluso de cohesión social, aspectos que colaborarían en la sustentabilidad urbana contemporánea y que por ende entonces serían paisajes, estos paisajes modernos colaborantes en las calidades de vida local. Al abordar el estudio y la comprensión de estas arquitecturas y urbanismos modernos de Osorno desde la perspectiva del paisaje que en todo caso es una perspectiva complementaria a la visión proyectiva de las normas y de los instrumentos urbanísticos como los planes reguladores comunales y las memorias explicativas, ¿no es cierto? y con el fin declarado de colaborar a construir conocimiento urbano con pertinencia cultural, ¿no es cierto? También la idea es tratar de contribuir al enriquecimiento de las intervenciones urbanísticas o arquitectónicas futuras de la ciudad a partir de la determinación de recomendaciones eso es lo que se espera, ¿no es cierto? De algunas recomendaciones o propuestas de mejora del medio urbano en particular del medio urbano moderno local tendientes a reforzar estos aspectos de singularidad y de identidad urbana de los que se preocupa el paisaje en concreto se persigue entonces elaborar una propuesta de actualización del entorno paisajístico moderno local teniendo en consideración que esta visión del paisaje urbano es una visión que considera el pasado y el presente urbano y es una visión de mundo que la sociedad de Osorno ha venido proyectando y que de acuerdo a Joaquín Español tiene que ver con cómo la comunidad ha ido aceptando el hábitat que la ha mantenido viva y que se ve reflejada en él vale decir entonces una visión de mundo con un cierto sentido de pertenencia bueno en ese sentido planteamos como algunos objetivos posibles en un futuro proyecto la identificación de lo que serían las unidades de paisaje moderno residencial de Osorno y la caracterización de los aspectos morfológicos y los vínculos que se establecen entre las construcciones y los espacios públicos en cada una de esas unidades también el análisis del rol que juegan dichos paisajes en la construcción local de sentido de pertenencia y con el objetivo final de generar este conocimiento entonces que oriente la labor para poder generar recomendaciones de mejora de calidad del medio urbano para reforzar entonces este tema de la singularidad y la identidad que es promovida por estos paisajes urbanos modernos que están en distintos puntos de la ciudad todavía activos aunque en muchos casos bastante deteriorados la propuesta sería abordar este estudio desde la arquitectura pero también desde la sociología y desde el paisajismo incluso tomando en consideración los aportes importantes que hubo hacia el año 1929 de Oscar Prager en el desarrollo del plan de transformación de Osonio desde la arquitectura estamos pensando en un estudio metodológico que consistiría en un estudio de campo y plan imétrico para la identificación y la determinación de estas unidades de paisaje mediante recorridos urbanos que en estos barrios que han surgido de la acción modernizadora tanto estatal como privada y con registros fotográficos intencionados sobre estas arquitecturas y espacios cómo se encontrarían en su estado actual en un posterior trabajo estamos pensando que podría haber un trabajo de gabinete donde se redibuje y se analice estas arquitecturas y espacios y se genere un plan general de estas estructuras y en el que se señale los usos originales y también por supuesto las transformaciones actuales de cada una de estas unidades desde la sociología la idea es elaborar y aplicar entrevistas a los moradores y cartografías participativas a los habitantes de estas unidades con el fin de poder revelar la percepción actual de valor e identidad de estos habitantes respecto de sus barrios mediante esta labor en conjunto se espera entonces poder caracterizar estas diferentes unidades de paisaje moderno residencial de Osorno bueno les he ido mostrando imágenes de distintos sectores no es cierto ustedes pueden ver que hay una cantidad de una diversidad de sectores que tienen distintas calidades distintas mantenciones no es cierto distintos estados de mantención pero hay un común denominador hasta ahora que nos hemos ido centrando todavía en vivienda pero nos falta justo relevar lo que Horacio expuso que son los bloques que también los hay bueno Osorno la verdad esto a mí me parece que es muy relevante poder hacer un estudio como este porque Osorno es una ciudad intermedia que presenta un particular interés para mi gusto dado que los paisajes locales aún no han comenzado procesos acelerados de mutación como pueden haber empezado en otras ciudades esto debido a la velocidad de cambio que se habría estado manteniendo durante por lo menos varias décadas en Osorno después de los años 60 70 no es cierto y por lo tanto la ciudad mantiene una riqueza de paisajes de diversos estratos espaciotemporales en algunos sectores en los paisajes de la tradición arquitectónica germana por ejemplo la tradición previa constructiva en Osorno siguen aún presentes e incluso se entreveran con los paisajes de la modernidad que también están en uso configurando entonces una particular escena patrimonial propio Osorno ¿no es cierto? esta particularidad sin embargo a partir de hace unos 10 o 15 años atrás está en riesgo debido a que los procesos han sido acrecentando acelerando sus procesos de cambio ¿no es cierto? debido a esta dinámica que ha partido nuevamente en la ciudad y y por lo tanto parece un momento propicio como para poder abordar esta inquietud bueno con esto cierro muchas gracias colegas por la invitación de nuevo muchas gracias Hugo a continuación ofrecemos la palabra a quien desea hacer una consulta a las exposiciones realizadas o comentarios que nutran nuestra conversación abro la mesa de conversación ¿alguien desea comentar algo? preguntar algo a nuestros ponentes? Horacio por favor Claudio estás en mudo Horacio sí 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 ahora sí me pareció fantástica las las otras dos presentaciones agradezco mucho a Pablo le quería hacer directa una pregunta si saben cómo llegó la planta de embalaje si viene quién la proyecta algo porque parece ser un edificio magnífico o sea cuando uno lo pone en términos 1929 es probablemente uno de los edificios importantes en términos industriales de arquitectura moderna y a a Hugo decirle que en algún momento y lo podría buscar más adelante cuando estaba en Alemania me aparecieron unas cartas entre Prager y Matei en donde él le agradece a Matei todas en alemán por eso las puedo recitar a medias no más nunca fui muy ducho en el idioma así que pero que él le agradece porque Prager llega a Chile desde Argentina por la invitación de Matei para proyectar el plano de la población eso es lo que él le agradece yo no sé si hay algún registro más de eso cuando yo hice el trabajo de Osorno no me apareció me parece interesante y la otra es creo que tú lo mostraste que es el proyecto de los huertos familiares no alcancé anotar el nombre que le pusiste pero es este conjunto que está cerca del predio de Lazago por los Carreras que tiene como una ampliación una plaza adelante y que están todos retirados bastante y eso es parte de los proyectos de huertos familiares que según la zona lo hacía la caja caja de de algo agrícola no recuerdo exactamente como caja de colonización agrícola caja de colonización agrícola gracias efectivamente eso era y parece interesante porque son unidades todas muy claras que están en la planta urbana me parece un trabajo fantástico que efectivamente creo que falta falta hacer eso y decir además bueno ahora está Balbi aquí que estaba en el en el que salió que el trabajo fue hecho con con ambos eso gracias Horacio Pablo mira Horacio la verdad es que la planta en Balaje ha sido en general todo un hallazgo y desgraciadamente la planta está ya prácticamente completamente destruida lo que sabemos es más o menos lo siguiente yo no lo quise mencionar en lo que comenté pero años antes de la planta llega una una misión metodista con señor de apellido Dilman que fundan lo que va a ser después la escuela agrícola del Vergel que es gente norteamericana ese es un dato que ellos sin duda reactivan todo el tema de la producción o sea no reactivan yo creo que inician sistematizan el tema de la producción agrícola y aparece luego entonces este contacto del gobierno de Carlos Ibáñez con esta fundación de 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 que créeme que hasta la hora eh y en un correo por ahí también te lo eh no no hemos podido entender todavía cómo esta especie de agencia eh es contactada por el gobierno chileno no son solo para hacer esta obra sino que además para para hacer colegios incluso eh están eh hacen mecanismos de financiamiento incluso varios edificios de Santiago entre ellos varios edificios ministeriales de modo que la presencia de de Foundation Company eh tengo debo admitir que hasta hoy todavía me es un un enorme misterio eh se sabe que estaba comprometido el Ministerio de Agricultura y específicamente el Departamento de Arboricultura eh pero lo que no tenemos claro todavía es de dónde vino cuál era el papel exacto de Foundation Company y cuál era el papel en este caso del Ministerio de Agricultura no pareciera ser de que hay modelos que de Foundation Company va más o menos instalando y eso lo hemos podido ver por lo menos en algunos colegios que hemos descubierto sobre todo en Temuco porque va repitiendo un modelo un modelo escolar de modo que en este caso da toda la sensación de que es un proyecto básicamente da la impresión de que es traído sobre todo por el proceso de mecanización interna es decir esta fábrica tiene dentro una especie de de cintas transportadoras que por supuesto agilizan la producción y la hacen y la hacen extraordinaria y yo no me queda otra que pensar de que eso venía a Estados Unidos pero te insisto yo creo que de Foundation Company a pesar de que se ha googleado todavía etcétera pero todavía no aparece una descripción de cuál es el papel exacto de la de la agencia lamento no no podértelo contestar simplemente decirte que yo coincido contigo en esta idea de que es uno de los edificios industriales que abre la 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 modernidad arquitectónica en Chile o sea si pensábamos que el overpower se está haciendo al mismo tiempo y aparece este otro edificio de esta extraordinaria calidad a mí me sorprendió y en ese sentido y mientras 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 hablaba también me me surgía una idea es interesante cómo cómo el de Packing House abre ese periodo bueno y cómo el otro hospital verdad el hospital de de Angol que está emparentado por supuesto con las investigaciones que ha hecho Claudio Galeno para el hospital de Antofagasta verdad como que cierra este periodo pero son dos islas no cabe duda que 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 en este en esta especie de paréntesis lo que significa Angol son dos islas de extraordinaria calidad eso te podría contar Horacio gracias Pablo es un tema por saber todavía creo que creo que cuando se posibilite la 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 oportunidad de ver archivo en Santiago y leer más datos sobre Carlos Ibañez del Campo alguna biografía así puede que salga algo más de momento perdón solo último de momento esta información está relatada por el propio Carlos Ibañez del Campo sus discursos presidenciales del año 29 y 30 el mismo lo lo destaca mucho gracias Pablo Hugo que queréis comentar algo si gracias gracias el tema de los huertos obreros es bien interesante porque forma parte del discurso que que se ve que se lee del plan de transformación no es cierto de ampliar no es cierto la la ciudad de Osorno hacia el oriente para dar paso a nuevos barrios obreros barrios obreros sobre los cuales la ciudad está bastante preocupada por poder generar barrios con buenas condiciones y claro los huertos obreros son especialmente particulares en el sentido de la cantidad de espacio que tienen los terrenos para justamente poder generar estos huertos y que fueron un sustento realmente importante para mucha gente durante mucho tiempo hoy hoy en día ese lugar está transformado diría yo en términos no tanto físicos sino que en términos de uso porque ya los espacios estos son tan apetecidos diría yo para distintas actividades por su tamaño que han ido mutando hacia comercio o hacia talleres derechamente por lo tanto el valor que tienen para la gente sigue siendo un valor realmente importante ¿no es cierto? más allá del valor que tiene por la casa misma y yo diría que ahí lo que pasa es que cambia el cariz del barrio el barrio cambió totalmente respecto de lo que se pensaba originalmente pero sin embargo para cada una de las personas tiene todavía la importancia que puede tener un terreno tan importante dentro del radio urbano muy cerca del centro todavía esto está a 10 minutos del centro de la ciudad respecto del otro tema Horacio la verdad no he tenido la oportunidad de traducir las cartas también son como están en alemán y es difícil no 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 conozco muy bien el tema que me estaba preguntando pero sin embargo hay un plano un plano de loteo de la población Matei donde no no viene firmado por por Prager específicamente no me recuerdo en este minuto quién es el que firma pero pero no viene firmado por Prager eso te lo puedo comentar porque me encontré con una con un plano una copia de un plano del loteo de la población Matei en el año 40 o algo así puedo solo una es que Prager no podía firmar cuando llega no tenía firma no tenía ninguna habilitación profesional que cosa que necesitaba que alguien lo firme después para los jardines no lo necesita pero eso es parte del problema claro gracias Horacio gracias Hugo Claudio te doy la palabra ¿querías comentar algo? sí dos cosas muy breves porque ya veo que estamos como a la hora de iniciar la segunda sesión que Pablo le quería preguntar si han podido identificar profesionales asociados a la modernización de esa área o sea serían profesionales residentes que eran profesionales que tenían que trabajaban en el territorio o en ciudades específicas y por otro lado o profesionales externos que venían y hacían obras a través de empresas que se yo y por otro lado a Hugo le quería preguntar dentro de mi ignorancia de los hornos tuvimos una vez una visita que nos hizo Pilsa muy interesante por estos conjuntos que algunos de los que mostraste y me preguntaba sobre cierta periodización histórica de los hornos hay momentos de mayor auge algo como comentaste ahora de esta extensión urbana o sea se ha podido establecer periodos donde la modernización tiene algún impulso mayor o no sé esa sería mi pregunta sí a ver por mi parte mira hay de no hay mucha información de hecho sobre mira hay además estos típicos accidentes de que el archivo de la municipalidad no sé si se inundó está perdido hay muy poca información en Angol de hecho el comentario sobre sobre Aguirre haciendo obras en Angol sale el libro de Juniman que Juniman menciona en alguna página que Aguirre ha hecho alguna obra allá y entonces es el y como corresponde posterior al 39 uno pudiera pensar de que el edificio de la gobernación original podría ser obra de Jorge Aguirre pero son visitas puntuales el otro que aparece y que aparece en varios casos es Edwin Bile Edwin Bile aparece en Los Ángeles con una obra muy interesante me acordé de cuando Horacio mencionaba al BCI de Arica me preguntaba si Bile también estaría detrás de eso porque en el caso del BCI de Los Ángeles es una obra magnífica de Bile y aparece también en Puerto Varas como funcionario del 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 MOP si mal no recuerdo por lo tanto Bile podría ser una persona que ronda hay otros que van de Concepción que en este Enríquez del Pozo Edwin Bile Enríquez del Pozo que está haciendo cine en Concepción básicamente al mismo tiempo que está haciendo el Cine Rex de Angol pero siempre Claudio son profesionales muy puntuales que van a hacer trabajos porádicos todavía no sabemos de un arquitecto que haya sido local sido local y una producción sostenida no digo que no exista pero no lo conocemos me da la impresión de que había muy pocos arquitectos piensa tú que si en Los Ángeles en los años sesenta setenta no había más de ocho arquitectos imagínate en Angol digamos que había mucho menos pero como te digo por ejemplo tampoco hemos detectado que hayan venido de Temuco a hacer obra Temuco que tiene una gran producción arquitectónica que ha sido indagada en los últimos meses en los últimos años por otras universidades que están estudiando arquitectos de Temuco tampoco se sabe que vengan de Temuco entonces hay muy poca información desgraciadamente todavía y es lo que hasta la hora hemos podido recopilar vale muchas gracias si les parece entonces vamos a dar inicio a la sesión número cuatro de estas jornadas dedicada a edificios públicos y registros el primer los primeros ponentes serán Gonzalo Cerda y Jaime Flores que nos presentarán el tema edificios de los servicios públicos arquitectura moderna para un estado modernizador los casos de Petrov-Kem y Río Negro estimado Gonzalo Jaime tiene la palabra bien muy bien Verónica muchas gracias esta presentación de edificios de los servicios públicos arquitectura moderna para un estado modernizador los casos de Petrov-Kem y Río Negro la hemos preparado con mi colega el doctor en historia Jaime Flores de la Universidad de la Frontera en primer término quisiera comentar lo siguiente durante la segunda mitad del siglo diecinueve el estado chileno se expande al sur del río Bio Bio en este proceso la ciudad se constituye en una de las de sus expresiones fundamentales para generar el control y las transformaciones territoriales sociales económicas y culturales la ciudad en tanto espacialidad donde instalar materialmente la institucionalidad se constituye en el lugar por excelencia de la construcción de distintos organismos en el ámbito de la vivienda la educación la salud y también en la administración pública la presente comunicación resultado de la investigación Fondesit en Desarrollo Ciudad y Arquitectura en la Frontera la consolidación del Estado-Nación en la Araucanía entre 1883 y 1974 se refiere a este último ámbito al de la arquitectura para la administración pública presentada y representada por excelencia en el edificio de los servicios públicos el edificio de los servicios públicos simbolizó la presencia del Estado en la ciudad y se transformó en la gran mayoría de los casos en una de las obras más significativas de infinidad de ciudades y pequeños poblados a lo largo del territorio nacional es el caso del edificio de los servicios públicos de Pitrufquén en la región de la Araucanía que vemos en pantalla y que como en la mayoría de los casos se emplaza frente a la plaza principal y que constituye el más representativo edificio público de la ciudad en su programa reúne diversos organismos como tesorería servicios de impuestos internos el correo el registro civil e identificaciones la inspección del trabajo y por cierto la propia municipalidad con sus distintos departamentos la dirección de obras municipales la alcaldía y antiguamente en este edificio la dirección de obras sanitarias la dirección departamental de educación organismos que ya han cambiado entre varias otras entidades en la Araucanía la gran mayoría de estas obras se encuentran asociadas al desarrollo de la arquitectura moderna en Chile representando la acción y presencia modernizadora del estado en el país y resulta frecuente que su arquitectura pueda ser adscrita al movimiento moderno en sus diversos períodos y expresiones la hipótesis es que se trata de arquitectura moderna para representar a un estado modernizador y que busca llegar con sus instituciones y servicios a la totalidad de la población en el caso de Petrufquén se trata de una obra del año 1974 que vemos en pantalla en este instante que desde el punto de vista de su imagen se ascribe a lo que podemos denominar arquitectura de la segunda modernidad que se desarrolla en el sur de Chile a partir del terremoto de Valdivia y el terremoto de 1960 como hipótesis sostenemos también que se ascribe a una cierta corriente propia de la arquitectura de la década del 70 en Chile fuertemente influenciada por la arquitectura japonesa y en particular a la obra del arquitecto Kenzo Tangie lo que se expresa en el tradicional techo quebrado y celosías ampliamente desarrollado en la vivienda de aquellos años y que en este caso se aplica a un edificio público un edificio institucional destaca el uso de un lenguaje arquitectónico claro muy geometrizado de ciertas proezas estructurales como el gran volado del balcón del alcalde que vemos en pantalla apoyado en una columna única de planta cruciforme como podemos ver allí la protección de la protección de los accesos mediante muros y muretes que refieren a la tradicional exclusa sin serla realmente ampliamente utilizada como espacio intermedio de protección de la lluvia y el viento en el sur del país asimismo destaca la voluntad de expresar la presencia de la cubierta en el edificio un asunto muy característico en el sur de Chile como también la deliberada intención de destacar arquitectónicamente las gárgolas las que de un modo muy geométrico refieren a la presencia e importancia del agua en esta arquitectura moderna del sur vale destacar en esta obra la presencia del color mediante la utilización del muriglás es decir este revestimiento vitrio en calugas con las que se recubrió gran parte de la arquitectura a partir de la década de 1960 lamentablemente y como en muchos otros casos estos han sido cubiertos con pintura pero aún es posible pero aún es posible apreciarlos con claridad en los espacios interiores los que se mantienen en perfecto estado casi casi tras 50 años de intenso de intenso uso un detalle llamó nuestra atención al revisar las viñetas de los planos así como la inscripción en la fachada principal del edificio donde se señala servicios públicos de río negro ubicado en la provincia de Osono río negro está ubicado en la provincia de Osono lo que en un principio nos pareció un error nos hizo descubrir que en realidad el edificio de los servicios públicos de Pitufquén construido en 1974 en la región de la Araucanía es una réplica exacta del edificio de los servicios públicos de río negro en la provincia de Osorno construido en 1970 en la región de los lagos se trata así de un ejemplo poco común de edificios consistoriales que se repiten exactamente en su arquitectura y programa cabe recordar que las dos ciudades fueron fundadas casi simultáneamente Pitufquén en 1897 y río negro en 1896 asimismo ambas forman parte de un mismo proceso de larga duración que dice relación con la expansión del estado chileno al norte a través de la guerra del pacífico y al sur a través de la ocupación de la Araucanía y la colonización de Valdivia al sur en este sentido podríamos señalar que Pitufquén responde más a la ocupación de la Araucanía marcados por el tema militar y el control de puntos estratégicos en tanto que río negro a un proceso de colonización donde el elemento militar estuvo ausente sin embargo en ambos casos el ferrocarril juega un rol gravitante por ello estimamos que es posible pensar en esta idea de homogenización o estandarización que desarrolla el estado en este caso en el sur de Chile buscando construir un nuevo relato no es primera vez que el estado recurría a una estrategia de esta naturaleza ya lo había hecho la construcción de la red ferroviaria en donde se repiten con los mismos planos decenas de estaciones y bodegas lo que estamos viendo en pantalla es la estación de ferrocarriles de Caragüe en primer plano que corresponde a una misma tipología que se fue repitiendo en el ramal entre Tenuco y Caragüe donde estaban allí la abranza nueva imperial y que significó una operación por parte del estado del ministerio de obras públicas de repetir con el mismo plano ciertas líneas de la construcción de estaciones idénticas en las mismas líneas ramales lo mismo vemos en este caso con las bodegas ferroviarias se recurre a la idea de repetir con un mismo plano una misma tipología y repartir y ocupar el territorio con estas tipologías ferroviarias en el caso que estamos viendo en pantalla la bodega de Caragüe que se clasifican por el largo del largo de la bodega en este caso estamos viendo una bodega de 30 metros las había de 20 de 30 y de 35 metros de largo la sociedad constructora de establecimientos educacionales hace lo propio lo que estamos viendo en pantalla es una de las obras de la sociedad constructora de la escuela superior de niñas de Caragüe y también bueno lo podemos ver en la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios como también de distintos organismos del Estado dedicados a la construcción de viviendas lo que estamos viendo son las viviendas para obreros construidas en la Isla Teja la población obrera Isla Teja construida en la década del 40 o también el conjunto del huerto obrero en Osorno también en esta idea de ir repitiendo ciertos modelos y ciertos prototipos con los cuales se van resolviendo los temas de la vivienda del mismo modo puedo comentar que este modelo se sigue repitiendo en distintos otros organismos de Estado como lo podemos ver en la pantalla es lo que hace la Corporación de la Construcción y Auxilio que construye cines teatros en la mayoría de las localidades afectadas por el terremoto de 1939 en las regiones de Ñuble y la Araucanía lo que estamos viendo a la imagen de la izquierda es el cine teatro de Kirihue nuestra estudiante del Magister en Patrimonio Arquitectónico Urbano de la Universidad de Bío Bío Anabella Benavide ha desarrollado su tesis en que ha descubierto más de 10 cines teatros construidos por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio a partir del año 40 hasta el 50 repartidos en las regiones del Maule del Bío Bío de Ñuble y de la Araucanía son la idea de repetir un cierto modelo ¿verdad? y con ello empezar a ocupar e instalarse en el territorio lo único que difieren ambas obras me refiero a Pichufquén y Río Negro es en su emplazamiento puesto que en el de Pichufquén la fachada principal de acceso se abre hacia la calle principal está señalada allí con la línea verde en el de Río Negro es la fachada lateral la que se vuelca hacia la calle principal destaca en este último sin embargo la importante presencia del revestimiento original de Muriglas Blanco del Balcón del Alcalde el que en Pichufquén ha quedado oculto tras revestimientos en aluminio a luguboante como si se tratara de un prototipo que se estampa en el territorio ambas obras se construyeron con los mismos planos lo que podemos interpretar como una voluntad del Estado de consolidar su presencia de manera eficaz económica y estandarizada en localidades de similar tamaño constituyendo casos estos que hasta el momento no habían sido advertidos eso es muchas gracias gracias Gonzalo daremos paso ahora al doctor Claudio Galeno quien nos llevará al otro extremo del país para hablarnos sobre las zonas áridas salud y tipologías un laboratorio de hospitales para el norte chileno doctor Galeno por favor un minuto gracias Gonzalo por la precisión en el uso del tiempo están viendo mi presentación sí pero no en pantalla completa aún ahora sí ya perfecto muchas gracias Deroica bien bueno esta presentación gira en torno a es una perspectiva sobre el Fondesit que he desarrollado sobre establecimientos hospitalarios en el norte del país particularmente dentro de esta investigación estos serían digamos algunos hospitales un trabajo sobre hospitales en el norte chileno hay muchos otros establecimientos de salud pero particularmente esta presentación sobre eso se titula Zonas Áridas Salud y Tipologías un laboratorio de hospitales en el norte chileno los territorios desérticos en el norte de Chile han sido un espacio desafiante para la vida humana principalmente por la carencia de agua dulce nuestros principales asentamientos urbanos han sido ciudades puerto como Arica Iquique Tocopilla Antofagasta y Taltal la compleja organización territorial derivada de la minería se ha caracterizado por asentamientos aislados con escasa ruralidad bajo ambientes sumamente adversos sus desarrollos ocurrieron principalmente a partir del siglo XIX impulsados por los adelantos técnicos de la revolución industrial en su vida adversa y artificiosa la salud ha sido un permanente desafío de modo que los hospitales han sido espacios fundamentales pero en ese contexto ¿cuál fue la arquitectura de la salud que se construyó ahí? ¿las tipologías hospitalarias respondían a los adelantos de su tiempo? la arquitectura hospitalaria para el norte chileno puede ser comprendida a partir de un primer periodo caracterizado por la pionera figura del arquitecto Fernando de Vilar quien en 1927 ingresó a trabajar al Consejo Superior de Beneficencia Pública luego en 1928 fue nombrado director de la nueva dirección de beneficencia y asistencia social y en 1931 el arquitecto postuló a la beca de la Guggenheim Foundation en Estados Unidos para estudiar los hospitales y la organización de los servicios hospitalarios de Estados Unidos dando inicio a una estadía de seis meses desde agosto de 1932 González y de Vilar definieron una clasificación de periodos históricos indicando que a partir de 1934 en Chile se manifestó una séptima época sostenida en el modelo hospitalario del monobloque que permitía la proximidad de los servicios y la comunicación por vías directas y expeditas los hospitales de Tocopilla y Quique fueron las primeras arquitecturas racionalistas a gran escalas en el norte de Chile el diseño para Tocopilla ha sido atribuido a Fernando de Vilar fue diseñado en 1936 y su construcción terminó en 1940 su capacidad fue para 135 camas y representa muy bien un tipo de arquitectura derivada de las primeras ideas racionalistas de organización hospitalaria concentrada en un monobloque el edificio en la actualidad demolido era un volumen horizontal aislado y estilizado situado sobre un terreno en pendiente que naturalmente constituía un basamento su tipología refleja los principios elementales que de Vilar planteaba para estos modernos edificios un bloque central simétrico conectado a un volumen perpendicular que en plantas formaban una T sin embargo el caso que altera toda la estabilidad del diseño para Tucotilla fue el moderno edificio para el hospital de Iquique diseñado en 1936 e inaugurado en 1938 su autor fue Luis Sorci Morelli arquitecto de la Junta Central de Beneficencia quien trabajó bajo la supervisión de Devilat y de Clodomiro Valdivia el edificio en la actualidad demolido tuvo capacidad para 425 camas su composición abstracta fue el resultado de la conjunción asimétrica de tres volúmenes en plantas se puede definir como una T con la cabeza oblicua la nueva forma de este monobloque era una articulación y rotación de cuerpos escalonados primero un bloque alargado en dos niveles que albergaba el policlínico de pediatría y gota de leche la administración el pensionado y las habitaciones para los médicos internos luego se conectaba un cuerpo central que hacía de rótula era compacto escalonado pasando de 2 a 4 y a 5 niveles concentrando servicios y circulaciones el tercer cuerpo el pabellón de hospitalización era un bloque en diagonal y escalonado en 6 plantas girado 50 grados hacia el noreste dejando que las habitaciones recibieran el sol de la mañana primera mitad de los años 40 fue de gran impulso a la arquitectura de la salud inicialmente en enero de 1940 se realizó en Santiago de Chile el primer congreso latinoamericano de hospitales con la participación de 12 países extranjeros además durante el evento se realizó una exposición de arquitectura hospitalaria chilena como punto de articulación el doctor Ignacio González y de Vilat publicaron en 1944 la evolución de la arquitectura hospitalaria en Chile en el cual desarrollaban con gran conciencia la historia hospitalaria chilena y lo que se estaba poniendo en práctica mediante arquitectura moderna a fines de ese mismo año en octubre fue creada la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios una entidad que mantuvo sus funciones hasta 1982 su objetivo fue la construcción y transformación de edificios destinados a establecimientos hospitalarios a partir de ese momento en la composición de algunos hospitales empezaron a usar pabellones dispuestos en diagonales que al parecer buscaban mejor asoleamiento por ejemplo en 1944 Sorci proyectó el modesto hospital para el puerto de Taltal el edificio en su ala norte poseía un nivel mientras que en su ala sur se sumaba a un nivel semisubterráneo en elevación su expresión es bastante conservadora sin embargo en planta posee un cuerpo central del cual se defenden dos alas en diagonal una hacia el oeste y otra hacia el sur conformando una imagen de una nave alada dentro de esta estrategia de uso de cuerpos diagonales aunque con una complejidad compositiva sin parangón está el hospital de Arica el antiguo hospital San Juan de Dios esta obra fue proyectada en 1945 siendo construida hasta 1952 su autor fue Francisco Fones que ya ha sido mencionado por el hospital de Angol arquitecto de la junta central de beneficencia quien igualmente fue dirigido por Valdivia y de Vilar el hospital de Arica con capacidad para 126 camas fue una de las primeras obras construidas por la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios su principal interés en cuanto a arquitectura moderna radica en la complejidad de la expresión formal del edificio un anzuelo de tres plantas desde el cual fueron proyectados radialmente tres pabellones formando ángulos de 30 y 35 grados el singular resultado volumétrico fue una suerte de máquina que despliega sus radios sobre el espacio superior de la ciudad la década la década del 50 inaugura un segundo periodo de desarrollo de nuevas tipologías en la arquitectura hospitalaria y coincide con las nuevas búsquedas de la arquitectura chilena en 1952 se constatan diferentes eventos relevantes en términos de arquitectura y salud pública como la creación del servicio nacional de salud con un subdepartamento de arquitectura ese mismo año también destaca la realización del octavo congreso panamericano de arquitectos en México evento dedicado a los problemas sociales de América referido especialmente a temas de habitación popular hospitales y ciudades universitarias y que contó con la participación de Chile el arquitecto chileno especialista en hospitales que representó al país fue Alfredo Celedón en el evento los participantes chilenos pudieron notar el retraso en el ámbito de nuevos proyectos y propuestas actualizadas de carácter social en Chile un caso que debemos mencionar aunque no estaba situado en las ciudades puerto fue el hospital Roy Glover actualmente soterrado en Chukicamata una compañía Chukicamata fue una compañía norteamericana en el corazón del desierto de Atacama el hospital fue diseñado a partir de 1956 por los arquitectos estadounidenses Keith Collian Bosnett Mientras que los consultores en Chile fueron de Vilat y Fones el establecimiento fue inaugurado en agosto de 1960 sus interiores habían sido diseñados por Eleanor Pepper el edificio con 210 camas fue catalogado como uno de los más modernos de Sudamérica este hospital una variante topográfica de la tipología de placa y torre fue una obra orgánica que articulaba sus volúmenes en la ladera inclinada de la montaña en general su cuerpo principal poseía una placa de dos plantas mientras que la torre en forma de T tenía cuatro niveles la base en uno de sus extremos se extendía como una L abierta con un brazo horizontal de tres y cinco niveles ese cuerpo correspondía a la residencia de las enfermeras paralelamente fue desarrollado el diseño del hospital regional de Antofagastro el establecimiento a gran escala fue diseñado a partir de 1957 por Alfredo Celedón con la colaboración de Hernán Albert y Francisco Fons bajo la dirección de Debilad siendo construido desde 1960 inaugurado en 1967 con capacidad para 400 camas como tipología de placa y torre el hospital concibe dos escalas una a nivel geográfico con la torre que consiste en un volumen elevado en forma de T con siete y ocho pisos que enfrenta el paisaje de séptico costero por otra parte la placa cercana a la escala del barrio articula su relación con el contexto inmediato la placa se concibe como un lugar de acceso al público y a la consulta ambulatoria como una especie de zócalo urbano además en el volumen sobresaliente de la placa tiene una fachada de quiebrasores con perforaciones circulares su tipología da cuenta de un edificio completamente moderno situado en un contexto donde la implementación de todas las nuevas exigencias y tecnologías debían ser incorporadas en el proceso de diseño en el cual los arquitectos adecuaron su programa y diseño al contexto de Antofagasta Celedón participó en el octavo congreso panamericano y se familiarizó con los hospitales mexicanos los cuales pudieron ser una notable referencia por otro lado su tipología de placa y torre debió estar conectada con edificios como el Facón Hospital de Saint-Lau en Francia diseñado por Paul Nelson el cual fue reconocido como el primer hospital de ese tipo y que había sido inaugurado en 1956 pero además en cuanto a migraciones de ideas coincide con el precursor edificio del Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro que si viene de un hospital pero inaugura vamos a decir esa tipología finalmente se desarrolló la ampliación del hospital de Arica proyectada por Eduardo Vázquez en 1967 con la primera etapa inaugurada en 1970 y la segunda en 1977 su extensión fue necesaria por el explosivo crecimiento de Arica desde que se declaró Puerto Libre en 1953 y con la creación de la Junta de Adelanto en 1958 como bien ha explicado Horacio que fue un organismo singular que permitió administrar los impuestos locales para invertirlos en infraestructuras el arquitecto explicaba que las obras serían realizadas en dos etapas la primera principalmente con un consultor externo y un aula para 200 espectadores y la segunda etapa que comprendía pabellones guardería infantil para personal y el bloque quirúrgico el cual tendría tendría 310 camas el hospital se componía de una serie de cuerpos organizados en torno a un eje de circulación central abierta que encadenaba a los demás bloques de una planta y los alternaba con jardines en esta imagen todavía no se ve el bloque en altura de hospitalización es interesante que se utilice por primera vez la idea de conjunto arquitectónico que explica muy bien el principio de composición del hospital que también puede ser comprendido dentro de las ideas de arquitectura de sistemas e incluso el concepto de ciudadela una serie de obras modernas que fueron realizadas baulatinamente en el norte chileno evidencian el trabajo de una serie de arquitectos que trabajaron para el estado y se especializaron en arquitecturas de la salud pocas pero intensas obras faltan aquí algunas por ejemplo faltaría aquí el hospital de Calama plasman el ímpetu por poner en práctica los avances sobre el desarrollo global sobre estas edificaciones pero también su adecuación regional el desafío de la adversidad del norte chileno y la posibilidad de proponer piezas que permitieran experimentar sobre las posibilidades tipológicas dando paso a una curiosa serie de construcciones que evidencia un laboratorio arquitectónico entonces las ideas migran movidas por los agentes de la modernidad porque lo moderno estuvo inmerso en un progresivo devenir de ideas que tuvieron difusión y de especialistas que se enfrentaban simultáneamente a las realidades locales y globales el norte chileno fue un laboratorio de tipologías desde los bloques concentrados y articulados luego los artefactos radiales y la placa y torre y finalmente la organización sistémica este conjunto de piezas muestra búsquedas conexiones avances e instituciones a través de su análisis comparativo y contextualizado podemos comprender cuáles fueron las proyecciones de la arquitectura hospitalaria chilena frente a entornos escépticos desafiantes muchas gracias gracias Claudio gracias también por la precisión en el uso del tiempo para finalizar esta sesión vamos a dar la palabra a la doctora Úrsula X quien nos presentará el tema resistencia y exploración tipológica en edificios escolares modernos Chile 1940-1980 y la experimentación educacional en la ciudad de Arica 1961-1971 Úrsula podemos contar con tu presentación sí gracias por la presentación Verónica estoy compartiendo pantalla en este momento un momentito aquí abajo ahí me avisan si es que estaba mostrando la pantalla ¿bien? sí perfecto ya entonces acorté un poco el nombre el largo el que leyó Verónica Edificios Escolares Modernos y Experimentación Educacional en Arica les voy a presentar en esta ponencia algunos resultados preliminares o en trabajo de un proyecto Fondes y Iniciación que se titula así como está ahí proyecto de resistencia y exploración tipológica en edificios escolares modernos entre 40 y el 80 en Chile bueno esta investigación que está ahí dura tres años y está separada en diferentes etapas que para efectos del trabajo se separó por sectores norte, centro y sur y los resultados del primer año entonces corresponden a exploraciones tipológicas en la arquitectura escolar en la zona norte ¿ya? la investigación básicamente interpreta las tensiones existentes entre tipologías escolares que podríamos considerar tradicionales y que resisten y otras que son alternativas y que podríamos ver como más fugaces o cambiantes son estas exploraciones concretamente podemos verlas en el marco de este encuentro como obras de arquitectura moderna que abrieron caminos valiosos para la exploración del edificio escolar y que hoy día podemos nuevamente reabrir para discutir sobre el problema arquitectónico de la edificación escolar en el siglo XX las numerosas reformas educativas a lo largo del siglo cada vez han abierto posibilidades de bueno la necesidad por una parte de tener que construir escuelas pero detrás de esa necesidad de construcción también podemos ver la ocasión de revisar críticamente los edificios escolares en diferentes momentos a lo largo del siglo esos periodos de revisión crítica son justamente lo que le interesa analizar a esta investigación revisar los cuestionamientos sobre las cualidades espaciales de la escuela desde una perspectiva teórico-histórica porque más allá de que podemos ver la escuela o tener una visión bastante estable del edificio escolar como siempre igual es evidente también es innegable que los profesionales de la arquitectura han ensayado notables variaciones sobre el mismo espacio escolar a lo largo del tiempo esas variaciones del espacio escolar entonces lo que en la investigación se denomina como tipología escolar es alternativa brevemente mencionar que la investigación en curso tiene raíces en una investigación anterior realizada en formato de tesis de doctorado dirigida por Horacio Torrent que está también hoy día acá y de las cuales ya he presentado algunas partes del trabajo en jornadas anteriores de Docomomo en años anteriores ese trabajo hoy día se está a punto de hecho hoy día mismo se está yendo a la prensa en formato libro se va a llamar como libro escuelas para todos y más allá de que no voy a presentar el libro aquí quería adelantarles y compartir las noticias espero poder presentárselos en un próximo encuentro en ese trabajo anterior se revisó particularmente el episodio de la reforma educacional del año 65 y su producción arquitectónica principalmente por la sociedad constructora de establecimientos y educacionales pero también por otros organismos y otros profesionales revisando de nuevo esta relación entre las cualidades de la arquitectura y las políticas escolares las políticas de construcción escolar y también los principales debates sobre planificación y construcción escolar regional Latinoamérica especialmente y muy enraizados a lo que estaba pasando también en el resto del mundo bueno entonces volviendo a la investigación actual aquí el foco es la relación entre arquitectura y educación desde la experimentación tanto en la educación como en la arquitectura el primer año se centra en la zona norte tomando un episodio bien particular que analiza entonces las obras de arquitectura producidas por la sociedad constructora de establecimientos educacionales pero directamente relacionadas con un plan de integración educacional en Arica que se desarrolló entre el año 61 y el 71 también en convenio con la junta de adelanto ahí me ayuda mucho la presentación las presentaciones anteriores y especialmente la de Horacio que ha dejado un marco de obra pública muy importante en la región y que aquí vamos a mirar desde las obras de arquitectura escolar sobre la experimentación de este plan de Arica cabe señalar que es un capítulo importante dentro de una serie de otras experiencias educativas la historia de la educación las ha fijado y las vuelve a nombrar una y otra vez desde la reforma del año 27 la contrarreforma del año 32 varios episodios más localizados con la creación de establecimientos experimentales como el liceo Manuel de Salas o Gabriela Mistral Darío Salas o algunos ensayos también en departamentos más amplios como el plan San Carlos o el de Arica que es el que aquí estamos mirando particularmente en Arica el ensayo pedagógico se justificó por diferentes motivos que diríamos son bien compatibles con la arquitectura y la ciudad o bien entrelazados el primero es la condición de aislamiento de la ciudad que le otorgaba una condición de laboratorio educativo diríamos como su población estaba ahí sin tanto contacto con otros establecimientos alrededor ¿cierto? Segundo el desarrollo económico pujante muy reciente en la zona y también dentro de lo reciente la valoración de una sociedad y de una trayectoria diríamos con pocas instituciones que se opusieron al ensayo pedagógico reformista que sabemos que la educación y bueno no solo la educación siempre es un factor de la experimentación tercero la presencia de la Junta de Lanto que evidentemente era un factor a favor porque sus aportes directos a la construcción de los edificios y la habilitación de las obras era un innegable beneficio ¿cierto? para la experiencia y además también visto como un modelo de colaboración público-privado que era de interés para replicar más adelante en el resto del país por último también las transformaciones sociales el crecimiento demográfico luego de todos los cambios introducidos por el puerto libre y también el desarrollo de la industria y esto era muy interesante también para una reforma que partía desde un punto de vista que planteaba los requerimientos de mano de obra especializada que requería la industria y por lo tanto la experimentación educativa estaba muy enlazada a la educación técnico-profesional todo eso hacía Dariga entonces muy deseable como un lugar de experimentación moderna democrática y ese moderno y democrático anclado al desarrollo de la industria no voy a detenerme más en el plan educativo describir el plan educativo pero sí desde las obras espero mencionar algunos de los aspectos más relevantes voy a mostrar cinco obras la primera de ellas que podríamos considerar como el momento anterior a la habilitación del plan una escuela integrada la de Arica del año cincuenta y cinco de la sociedad constructora que es hermanable con otras obras de la sociedad que me imagino la mayoría de ustedes conocen otras ciudades conocidas como escuelas concentradas o también como grupos escolares representativa y la vemos una vista del morro de lo que los estudios existentes pensemos el trabajo Claudia Torres o de Alfredo Junemann otros como el primer momento de la sociedad constructora esta está en el centro de la ciudad con frente a las calles San Marcos y Pedro Lagos marchan básicamente se trata de una escuela que ocupa una por ser importante la manzana y tiene dos escuelas espejadas una femenina otra masculina son escuelas del ciclo primario y compartían un auditorio en el centro que es lo único que compartían el resto es todo diferenciado solamente cada uno con acceso cierto por y servicios distintos si vemos tomamos esto y vemos lo que vamos a ver a continuación vamos a notar ciertas diferencias no solamente en el programa educativo sino que también en los rasgos de la arquitectura que de alguna manera nos sirve como contrapunto para mirar observar lo que se resiste a cambiar y lo que efectivamente cambia en torno a planteamientos educativos que van mutando lo que vemos acá entonces ya es una escuela que forma parte del plan educativo de Arica es la escuela San José hoy se llama escuela Ducapel es del año 64 los arquitectos son Gastón Saint-Jean y Patricio Moraga y corresponde una obra no de la sociedad conductora sino que del departamento técnico de la Junta de Lanto la escuela está frente a una avenida importante avenida Ducapel y junto al Parque Lauca y si lo vemos es una escuela bastante sencilla que responde a los lineamientos del plan para la arquitectura del ciclo primario en general compuesta básicamente por administración servicio y salas de clases no más que eso en la escuela misma acá lo vemos ese programa lo vemos dispuesto en un bloque cierto frente a la avenida que tendría los servicios y la administración y luego una serie de pabellones que están desfasados buscando orientarse al norte cada uno de esos pequeños pabellones compuestos por tres salas de clases y con una extensión de la planta de cada sala de clases a una equivalente superficie en una terraza pérgola le llaman sus autores que sería una suerte de aula al aire libre de tamaño equivalente a la sala de clases aquí las vemos en una fotografía actual compuestas por una estructura metálica y cerramientos que están ahora en el techo pero que originalmente también tenían laterales de totora para un cierto control de la temperie sol y viento acá paso a los colegios comunes que serían en la evolución del sistema educativo de Arica el siguiente nivel es decir tenía a ver el sistema educativo de Arica ensayó antes que la reforma educacional la integración del sistema completo es decir primaria y secundaria y la propuesta en Arica es ligeramente distinta a la que después sería para el resto del país contemplaba la creación de colegios medios comunes que serían como la pieza del establecimiento articulador de la primaria con la secundaria en este ciclo se planteaba la exploración vocacional en una edad temprana de los niños y en el caso que vemos aquí vamos a ver dos que fueron los que se concretaron uno de niñas y uno de niños que estamos mirando es el de niñas una obra del arquitecto Oscar McClure de la sociedad constructora del año 63 está emplazado frente a la avenida Juan Noé y frente al parque Carles y Baños del Campo tienen los pisos superiores de este bloque central las salas de clases y en el primer piso una porción importante liberada en la cual tenía un teatro semiabierto y también programa cultural del núcleo cultural música arte biblioteca y hacia atrás se ve un poquito ahí en la perspectiva también vemos los talleres vocacionales ahí se vuelve a ver a ver si marco ahí los talleres vocacionales había un corredor que conectaba todo el programa y si nos detenemos un poquito en los talleres vocacionales estos estaban marcados con respecto al programa con una marcada orientación de género en este caso femenino además del laboratorio de ciencia que era común a ambos había cocina sala de economía doméstica taller de vestuario de actilografía entre otros que se pensaban apropiados para género femenino aquí vemos una imagen actual de la fachada que con bastantes transformaciones y abajo una del sector de los talleres vocacionales bastante parecido a lo que fue en su momento inicial en el colegio medio de hombres en cambio la configuración fue tiene dos planteamientos por una parte para las salas de clases tiene una organización en peine es decir bloques alineados y unidos con un corredor pero también en los talleres vocacionales se incluyen esta otra articulación del programa en un edificio distinto no como pabellón ambas propuestas tenían la estructura principal de hormigón armado y también consideraron bloques premoldeados ahí se alcanza a ver algo a pesar de que el edificio está muy transformado pero se conserva esa terminación en las cajas de escala y circulaciones los talleres vocacionales aquí vemos los del colegio de niños también aquí podemos ver un poco más la organización es un edificio bajo plano y que forma unos pequeños patios diríamos un edificio como un poquito más entramado genera espacios de menor tamaño y donde de alguna manera descubrimos tempranamente indicios de lo que la sociedad constructora también va a indagar más adelante una década después en edificios en composición diríamos en trama o articulados en trama por ejemplo en el instituto de recursos del mar de Iquique me queda muy poquito tiempo así que paso por esta última escuela población Carlos Conden es el nombre original hoy día se llama República Argentina posterior ya esta obra a la experiencia educativa es una escuela básica la experimentación por tanto no es la relación arquitectura educación pero sí se retoma en ciertos aspectos de la tipología en torno a la configuración de patios y aulas en este caso es un sistema que sube unos patios a los segundos pisos y también en los primeros pisos y elimina la configuración en base al corredor se ocupó este sistema constructivo que se llamaba 530 en otras ciudades no solamente en Arica y en varias en el norte y otro elemento importante era también la configuración de celosías que como en los edificios anteriores también buscaron la construcción de una temperie pensando en el asoleamiento del norte de Chile ya cierro solamente para decir que es una presentación de avances y que lo que me interesaría destacar no solo es el rápido cambio como las rápidas transformaciones en corto tiempo del edificio escolar que podemos ver en todo el mundo pero en Arica muy comprimido en un periodo de tiempo corto pero también destacar que los puntos de contacto entre las variaciones del programa educativo y el programa escolar no son o la tipología escolar no son coincidencias como en esos puntos del edificio donde cambia el programa es justamente ahí donde la arquitectura encuentra un lugar para generar transformaciones en el edificio y no son solamente transformaciones diríamos funcionales evidentes que cambiemos de aula a laboratorio sino que también otras transformaciones o relaciones menos deducibles como la construcción de la temperie el diseño de los patios o incluso considerar cambios materiales pasar de construir en hormigón por ejemplo a construir en metal eso hasta ahí muchas gracias gracias a ti Úrsula pasamos entonces a la sesión de conversación de preguntas y comentarios para que cierra la jornada de hoy doy la palabra quien desea hacer algún comentario alguna pregunta Hugo por favor yo le preguntaría a Úrsula en realidad respecto Hugo por favor podrías acercarte más al micrófono que se escucha lejos ya gracias hola Úrsula respecto de los elementos de concepción arquitectónica en relación a las necesidades climáticas de Arica la escuela de San José es un muy buen punto de partida ¿cómo viste tú la evolución en ese sentido en los demás colegios? bueno me parece que los cinco no bueno los cuatro que mostré que corresponden al plan todos en todos ellos hay invención invención a propósito de diríamos dispositivos de clima en los colegios medios están los están los muros de bloque perforado en la escuela en la escuela 530 que dije no es exclusiva de Arica pero también ahí la la relación de la celosía pero también de una serie aquí mostré muy rápido pero una serie de vigas y aleros ¿cierto? ampliados que cuidan diría como la temperie al interior y al exterior del edificio entonces hay un cuidado permanente que yo diría que era una búsqueda que no es necesariamente exclusiva de la sociedad constructora para una región determinada pero sí la ocasión de hacer obra en Arica permite podríamos decir abrir esa dimensión para después considerarla también en otras en otras regiones lo mismo podríamos ver en el sur que en este caso no está mostrar las obras pero lo que una obra de la sociedad constructora a veces abre en el sur de Chile permite también después traerlo como un bien a su tipología que se aplica luego en la zona central Gracias Úrsula Hugo Horacio por favor iba a ser la misma pregunta pero para Claudio y voy a hacer una reflexión previa porque donde yo vivía cuando era chico existía el hospital de Llanura el hospital de Llanura una caracterización tipológica bien particular para el tratamiento de un tiempo de la tuberculosis bastante temprano y es tipológicamente no sé si inventado porque es básicamente un hospital de pabellones pero en un lugar que es en la llanura esto significa que no había hospital de llanura en Córdoba para ponerlo claramente sino que existía básicamente en el área de la pampa húmeda o pampa seca y eso llamaba la atención porque los primeros no se ven muy diferentes a los que están publicados en el libro de Ignacio González o sea en términos de organización de la planta son bastante similares de hecho tienen frente y contra frente no tienen el pasillo liberado cosa que todo lo que va a tener el de Antofagasta posteriormente para decirlo más directamente en la cosa que los los mexicanos capitalizan de Yáñez capitaliza de Paul Nelson por ponerlo así que además inventa este método funcionalista a partir de la experiencia del hospital del canal de Suez que le toca hacer entonces le toca hacer en un lugar particular y ver relaciones diferenciadas cosa que no me parecía que estuvieran al menos en los primeros cierto claramente si en el de Chucky claramente si en el de Antofagasta o en el final de Arica pero los otros no le veo esa característica particular porque hay hospitales tropicales hay hospitales no sé los hospitales del Chagas que son también particulares en términos de la configuración de la planta etcétera y me preguntaba si había algo de eso particular no sólo en la manera de poner en un lugar desértico sino si hay una caracterización propia del programa del hospital o de la organización de la planta para ponerlo de manera más clara una excelente pregunta porque claro yo con el título prometo unos hospitales de arquitectura en zona sárida y la verdad que cuando uno los ve en realidad no sé por ejemplo uno ve el de Antofagasta y puede no encontrar mucha diferencia con el de Angol sí también ha sido una pregunta de la investigación y es cierto que los primeros ejemplos los que publica González y de Vilat en este librito que incluyen varios ejemplos de lo que estaban haciendo en ese momento particularmente se tiene mucho en el de Valdivia y claro esta tipología muy racionalista simétrica frente y reverso y y esto que le suman que son estas especies de terrazas en las cubiertas cubiertas que se ven en el de Tocopilla principalmente que y que luego también aparecen en el de primer hospital de Arica también las terrazas en la parte superior con una especie de cubiertas aerodinámicas que yo la entiendo primero no las entendía mucho porque dije bueno esto parece más bien sanatorios ¿no? y pensando en un momento en que por ejemplo la tuberculosis no era algo muy recurrente en el norte porque principalmente los principales sanatorios antituberculosos están en la zona central del país pero después estudiando las estadísticas de enfermedades en el norte chileno si la tuberculosis fue digamos un agente un factor importante y por ejemplo el hospital de Arica tuvo siempre un área destinada a los físicos ¿no? entonces se puede entender esas terrazas en estos edificios un poco por el tema del asolamiento a pesar de que claramente no expresan una imagen tal vez tan vinculada al norte en el sentido como lo hace el hospital de Arica el de Arica claramente es el mejor ejemplo en el sentido de que se desarrolla esta especie de edificio abierto en torno a un corredor central que al rato es cerrado abierto con espacios intermedios uno lo recorre también tiene no mostré esa imagen pero tiene paredes en algunas partes con celosía espacios intermedios y patios entre ellos patios interiores claramente hay un pero claro siempre lo 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 se entendió era fácil fácil entenderlo como un sistema de piezas que se van articulando y van generando espacios intermedios pero curiosamente una vez hace poco bueno hace poco no sé si fue el año pasado el año antepasado Eduardo Vázquez el arquitecto quien está vivo nos dio una entrevista y explicó que en realidad eso fue porque la plata se le entregaron en cuotas entonces no podían hacer el hospital completo de una sola vez si no tuvieron que dividirlo en pedazos y eso bueno coincidió además a pesar de que Vázquez por ejemplo hablamos del brutalismo japonés que es evidente con esas con esas cornizas curvas y otra serie de elementos él no lo reconoció no reconoce tanto la influencia dijo claro que eran cosas que estaban que todo el mundo conocía a través de revistas pero claramente la organización sistémica el sistema espacial y en el Antofagasta particularmente tal vez dos elementos que siempre me pareció un edificio muy tropical el Antofagasta yo primero siempre lo asocié mucho a la arquitectura brasileña principalmente por la fachada de Quiebrasoles y por unos patios interiores que tiene que no los mostré pero tiene un par de patios interiores porque este zócalo necesita ventilación y asolamiento en algunos puntos pero cuando descubrimos que Celedón va a este viaje con la comitiva de chilena a México y que el tema del congreso era uno de los tres temas eran los hospitales y que la muestra mexicana hubo una muestra importante de los hospitales mexicanos que estaban muy avanzados además con el tema de la integración de las artes claramente ahí hubo una conexión y quien sabe si en ese mismo congreso hubo una muestra de arquitectura brasileña seguro porque habían comitivas de todos los países y existieron muchas exposiciones durante ese famoso congreso bueno y también Hugo me hacía una mención por el chat de los hospitales de Rinolevi y porque yo mencionaba Saint-Law de Paul Nelson pero en realidad porque Paul Nelson se hace muy famoso en estos hospitales el de Suez que mencionas tú que es mucho más tropical incluso o sea realmente es tropical porque de Saint-Law no lo es sino más bien de Saint-Law es la placa y torre neta pero Paul Nelson curiosamente sí y Rinolevi en Brasil sin duda que en los años 40 arrasa con su maternidad del hospital del cáncer después más tarde con el hospital Einstein en San Pablo incluso en los hospitales que hizo muy bajitos de pequeña escala en Venezuela Rinolevi pero Paul Nelson fue muy conocido porque además editó dos números de la revista La arquitectura de hoy que se publicaron desde Buenos Aires y esas revistas circularon dos números completos sobre la salud pública y él publicó el hospital de Saint-Law en el año 47 en esa revista con todos los planos con todas las imágenes de la maqueta porque estaba en construcción el hospital en ese momento así que sí bueno pero hay muchas conexiones y sin duda temas de patio fachadas de celosía como también lo mostró en la escuela Úrsula son temas recurrentes en esta especie de dispositivos para poder ir mediando con el clima que ojo que a veces decimos desierto pero claro hay desiertos y el desierto costero como lo sabe muy bien Horacio Borarica no es ese desierto pampino extremo ni de altiplano sino un desierto mucho más humedad mucho más amable por el tema de la costa eso sí no sé explicar gracias Claudio ¿alguien más desea hacer un comentario? pregunta a Claudia Claudia y Andrés mi pregunta era bueno primero un comentario para Gonzalo Gonzalo parece que lo perdió ahí está Gonzalo que así como lo que descubriste de la municipalidad estaba pensando quizás la escuela en lo mismo porque una de las escuelas que mostraste y de la sociedad es muy probable que también sea un modelo de estos que se colocaban tipo estampilla en alguna en alguna zona entonces sería interesante revisar ahí el modelo de la escuela porque fue que uno empieza a ver que es un patrón más o menos de ubicación y no sé si en la otra en la otra ciudad también encontraste escuela o no solo estás dedicado a la municipalidad no te entendí lo último lo último que me dijiste que si en la otra ciudad que estás haciendo la comparación del equipamiento solo encontraste la municipalidad igual o también por ejemplo hay otra escuela similar o no no el ejemplo de la escuela que puse era para ilustrar sobre la acción de la sociedad constructora de establecimientos educacionales que fue repitiendo sus edificios en todo el territorio nacional no me refería específicamente a Pitrufquén o a Río Negro ahí estoy comparando solo las municipalidades perfecto eso era una duda y lo otro es para Úrsula que al final después de la presentación Úrsula no sé bueno como estás en un trabajo en progreso también al final cuáles eran las variables de diferenciación porque una me queda claro que son las relaciones con el clima ¿cierto? cómo se empiezan a adaptar estos dispositivos de elementos que colaboran en unas mejores condiciones en función de las condiciones climáticas pero por ejemplo el programa dices que no es tan relevante entonces ¿cuáles eran eran las otras variables de experimentación formal finalmente? por lo menos lo que llevas hasta ahora en Arica no, sí era relevante el programa era relevante solamente en la última obra que era posterior la del 530 que mostré al final era posterior al plan de experimentación y por lo tanto lo que quise mostrar con esa obra son digamos elementos de la experimentación más transversales que sería lo climático diríamos la relación entre aula y patio pero si ahora hablo específicamente del plan la experimentación fue fuertemente programática porque se trata de un tipo de de escuela que ensayó profundizar la experiencia de formación técnico-profesional y como dije vocacional a edad muy temprana es decir niños de séptimo octavo y primero medio diríamos si lo comparamos a los niveles actuales no eran los mismos con talleres de carpintería de costura de metalurgia etcétera entonces hay una diferencia diferenciación programática que con respecto a la escuela que veíamos concentrada es totalmente distinta una propuesta programática de aulas y auditorios si tú quieres un espacio súper académico que estaría como en la línea de lo que después las diferentes líneas de formación consideran las humanidades diríamos el científico-humanista actual pero en el plan de experimentación de Arica estaban las agrícolas las comerciales industriales y comerciales ¿cuál me faltó? Fabricola comercial ¿perdón? Profesionales sí entonces hay una parte programática importante y hay también una configuración del edificio la tipología que es lo que profundiza un poco podemos mirar desde el espacio distinta que es pasar de un edificio como vemos en la escuela en la primera escuela basada en la manzana y otro que está primero en peine ¿cierto? y luego levantando el edificio para tener las salas arriba y liberar los espacios teatro que mostraba por ejemplo en la escuela de niñas o los talleres vocacionales que ya son un edificio como se organiza el espacio es totalmente distinto así que diría es programática es tipológico y también en lo referente a diríamos a la piel la relación con el clima y la parte material disculpa Ursula mira la parte material la dejé la dejé al final por si acaso alguien me hacía la pregunta para poder ampliarme porque no daba el tiempo para explicarlo es bien interesante porque no no se concreta no se concreta una transformación material importante acá el paso del hormigón al metal que sí lo va a dar la sociedad constructora y de hecho en el mismo año 63 que está haciendo estas escuelas se están poniendo a prueba en otros talleres las escuelas MC ¿cierto? son contemporáneas a estas que a los colegios medios pero sí en los planes de los diagnósticos educativos se habla directamente a propósito de los talleres profesionales de considerar la posibilidad de pasar a otros sistemas constructivos más livianos más cambiantes porque también la industria podía ir para un lado y para el otro entonces ahí es donde está diría yo como el el vínculo entre entre un programa educativo que ya no es solamente la sala de clase no es estable en torno a ese único espacio sino que que el edificio podría requerir cambiar y ahí entra la consideración material está planteando los documentos pero en estos edificios que mostré aquí yo diría que lo único más relevante en metal no es tan relevante que lo que vemos en la escuela San José la estructura de esta aula patio es bastante bonita de todas maneras pero es sencillo gracias y de alguna manera perdón y va a continuar después en las escuelas industriales ahora sí con sistemas de galpones en base al sistema MC cierto múltiple crujía y va a tener una proyección ahí en otros trabajos después gracias Claudia por la pregunta gracias bueno si era para hacer la jovina naranjo recuerdo que tiene economato dos cocinas montadas en un sector especial como un dado completo para porque era profesional femenina y tiene sala de arte que es bien particular que se abre por completo y tiene un patio para la propia sala de arte integrado para dar clase afuera y adentro son bien y tiene bueno los patios los patios cubiertos que son patios abiertos cubiertos de relación entre el patio interior y la calle completo levantando la planta sobre pilotín me parece que esos son varios de los puntos eso se repite con mucha frecuencia en las escuelas de narica y respecto de la condición material yo me animaría a plantear solo una hipótesis un poco loca pero probable que hasta el año 64 arica puede importar el cemento de chile o de cualquier otro lado puede importar la armadura de chile o de cualquier otro lado cierto y esto es un punto y es probable que haya habido condiciones incluso más baratas de un mercado de la construcción muy muy rápido muy elemental en base al puerto y a lo que importa Bolivia en ese momento también o sea la importación el puerto está totalmente lleno todo el tiempo bajando materiales de construcción y cosas y yo me imagino que algunas obras eran posibles porque eran probablemente más baratas en términos a los equipamientos de los hoteles por ejemplo las lámparas son probablemente francesas o vaya a saber de dónde esto era una cosa un beneficio del puerto libre después del 64 me parece que la cosa cambia efectivamente porque se reduce la percepción impositiva directa por parte de la junta también entonces puede haber una variación pero el hecho de que haya sido una zona liberada impositiva puede haber permitido una experimentación material mayor encontramos en uno de los hoteles un panel ahora no me voy a acordar el nombre que nos llamó la atención hasta que lo encontramos que está todavía en el mercado y en este momento lo importa Hunter Douglas una cosa un poco rara entonces a partir de ahí me empecé a imaginar esto bueno era esa aclaración solo le quería pedir una precisión a Gonzalo respecto de esta cosa de me quedé como ahí raro con la cosa esta como de Kenzo Tange porque no me calza ni siquiera figurativamente entonces me quedé ese fue un comentario que me hizo la influencia japonesa sobre todo porque no sé la revista Japan Architecture empieza a publicar esas cosas tal vez en el 64 o en el 66 no después entonces que estuviera en Chile me llama mucho la atención ese fue un comentario que me hizo el arquitecto Carlos de la Barra el año 2019 tal vez él trabajó junto con Chapiras que nace y vecina en el edificio del del INP aquí o sea ahora actualmente lo ocupa el INP acá en Concepción y él me contaba lo influenciado que estaban cuando desarrollaron esa obra por arquitectura japonesa particularmente por la de Kinsotange y me comentaba de las casas también que yo hice mención de ahí viene el comentario no sé si ubicas el edificio del INP acá en Concepción sí perfectamente pero yo no lo veo para nada japonés lo veo soviético total eso es Europa del Este no es Japón claro que no no por supuesto que no él mismo él mismo me comentaba la importancia que tuvieron para ellos los estadios olímpicos de esos años pero formalmente no tienen nada que ver bueno nada nada y metabolísticamente tampoco no son para nada metabólicos esos edificios yo los veo mucho más como edificios públicos de Bulgaria en Sofía o de o de Kazajstán Turbanistán alguno de esos ¿no? por ahí pero y ellos sí habían ido a Alemania Oriental y a Polonia varias veces por eso bueno hipótesis rara pero voy a dar la palabra primero a Andrés y finalmente a Claudio Andrés por favor ¿estás en silencio Andrés? sí no a ver siempre que veo estas como viajes digamos entre norte y sur en este caso porque estamos hablando incluso más de cosas que están digamos extremos absolutos pero si muestran mucho como estos edificios con el tiempo ahora me voy a referir un poco más al desgaste que estos edificios tienen en el tiempo y como uno podría pensar en una no sé si recuperación pero digamos ¿qué tanto nos enseñan estos edificios de cómo trabajar arquitectura en condiciones de clima nervioso húmedo que se yo en el sur y seco y absolutamente con otros con otro régimen de asociación en el norte entonces claro uno piensa quizás que los hospitales estaban menos condicionados por eso un poco quizás porque porque tipológicamente responden a unas exigencias técnicas y de digamos de configuración de los espacios bastante más universales digamos pero el caso de las escuelas o de los edificios administrativos del estado no ahí se extrema mucho esa digamos esa diferencia esa condición bastante radical en la que los edificios están sometidos a muy distintas regímenes y que los desgastan de manera distinta como pensarían digamos en el caso de los de los dos edificios en el sur o en las escuelas en Arica en el caso de Úrsula como estos edificios en algún momento podrían recuperar parte de esa condición más propia del trabajo frente al clima o sea los materiales dispositivos que hay que parecen un poco digamos como venidos a menos en el momento actual Nadie asumió como suya la pregunta Andrés Sí un poco Para Úrsula o Claudio Sí para cualquiera Sí Pensando Andrés que realmente si lo pienso en la celosía yo creo que no hay nada menos venido a menos en la arquitectura escolar actual como no hay escuela que no tenga celosía pero lo que uno podría poner a lo mejor en cuestiones como la permanencia de esos elementos o la durabilidad cuando no sé pensamos en esta celosía que veíamos de la escuela 530 del año 72 está intacta impecable a una distancia muy bien hecho realmente muy bien hecho entonces tal vez son pensado hoy día a propósito de eso como de elementos que hoy día son diríamos más fungibles como no son tan parte del edificio pero están están como en las coordenadas actuales no sé si como un valor pero como un elemento más tecnológico bueno lo que yo podría decir tienes razón claro sin duda que los hospitales es más complejo poder hacer variaciones en términos ambientales porque claro hay todo un tema sanitario de higiene que se tiene al revés se buscaba preservar el tipo de edificios pero el uso de los patios interiores como una forma yo diría de control lumínico de amortiguar la intensa porque si bien la zona costera no sea tan extremo como desierto la luz es muy intensa y los patios funcionaban como un método de amortiguación y también la posibilidad de tener jardines controlados climáticamente y eso se repite en varios se repite tanto en el de Antofagasta que tiene la zona de pediatría un patio vertical a engosto muy hermoso que está paralelo a esta fachada de celosía otro patio que tiene la zona donde están lavanderías hay un gimnasio que es más interior no tiene jardín eso no tiene jardines pero si hay un tema lumínico en el caso perdón de Arica de la parte del consultorio que tal vez el edificio más extenso tiene unos patios interiores también con vegetación aparte de los patios exteriores que tienen los edificios en esta transición entre unos y otros y uno que no mostré que es el de el de Calama también también tiene este funcionamiento como de unos patios compactos preservados en el interior claramente el tema la fachada de celosía que se yo temas tal vez de ventilación cruzada en el caso de Antofagasta evolúen vertical la torre con la enfrenta al mar y claramente un tema de la ventilación que se logra por supuesto en todo el tema de las habitaciones de la parte de hospitalización pero de un punto de vista material tiene razón lo que decía Horacio sobre el tema de la hipótesis de la materialidad de Arica nos dijo Eduardo Vázquez que cuando hizo el proyecto de Arica le dijeron de la Junta de Adelante claramente que no escatimara gastos que había dinero para traer para hacerlo como él quisiera con los materiales importados que fueran y quería solamente referirme a una cosa muy breve sobre el hospital San José como mostró Úrsula sobre estas cubiertas muy frágiles que le llamó de Totora pero en realidad eso es un entramado vegetal de caña que se produce en Bolivia y que se importan y se han usado en general en el norte chileno en muchas partes de hecho particularmente nuestra escuela tiene los patios cubiertos con eso hasta la actualidad y funciona muy bien con el clima porque con la humedad se humedecen con la humedad nocturna y se hidratan y en las mañanas se secan y eso hace que sea como una especie de sistema vivo que eso dura muchísimo nuestros patios los cambiamos cada 5 o 6 años no se quema al revés como pudiera pensar que se queman se desgastan y nosotros le llamamos Nepal a eso no sé si será el nombre correcto pero en Arica ¿sabes dónde también estaban? en las circulaciones en esta especie de pequeña ciudadela que tiene el campus que era de la Universidad del Norte en Arica el campus Saucache está el volumen principal pero atrás hay una serie de salas dispersas con unas circulaciones interiores y todas estaban cubiertas por este sistema de circulaciones de estructura metálica cubierta con este con este entramado de caña perdón y sobre la revista japonesa la revista Japan Architects una vez hace algunos años bajé de un edificio donde yo vivía y en la basura bajo el edificio aquí en Antofagasta alguien había botado una colección completa de Japan Architects de los años 60 y la tengo acá en mi estaba en perfecto estado así que sorprende ¿no? que cómo esas revistas llegaban a los lugares más recónditos del mundo bueno para qué hablar de la arquitectura de George Louis que estaba en las colecciones de todos los arquitectos acá en el norte o revistas italianas etcétera ¿no? pero la Japan sí circulaba sí yo sé pero publicaba esos edificios más o menos en esa fecha es muy cercano igual yo creo que hay otra cosa porque las obras del Pato Gros de esa época son con estos techos las obras de ¿cómo se llama? Yolanda Schwarz tienen estos techos ahí trabajados hay algo que es propio no sé si hay una especie de elaboración de un lenguaje local que puede tener alguna algún matiz de ese tipo pero me parece que es un problema con el techo además particularmente con el cómo incorporar el techo a dos aguas en la arquitectura moderna y esa idea de el techo después también lo hace o sea si lo ves hay un montón de gente haciendo una elaboración probable de un techo que se enmarca Goico Lea lo tiene también o sea hay con una viga de borde un techo interior alguna cosa así bien particular interesante quisiera agregar un comentario a eso Horacio que cuando estaba mostrando el edificio Gonzalo o los edificios mellizos esto me dije esto me recuerda algo y me metí a Google Street View a Tocopilla y hay un edificio de los servicios públicos en Tocopilla que no es igual al de no es una mellizo pero tiene un lenguaje muy parecido también también tiene unos espacios una saliente unos puentes y tiene no tiene el techo obviamente tiene también estos marcos o estas cornizas con planos inclinados y juego de vanos con ciertas expresiones particulares puede ser unas búsquedas que en realidad afectaron más que solo de ese sector puede ser bueno estimados presentes agradecemos su interés agradecemos a los ponentes sus temas tan tan interesantes y los invitamos para mañana a la quinta y sexta sesión de nuestras jornadas que van a estar dedicadas a los edificios singulares y unas investigaciones puntuales y manifestaciones modernas y puestas en valor de las identidades locales que van a estar moderadas por nuestro querido Andrés Tellez así que sin más les agradecemos voy a recordar también que mañana vamos a hacerle la despedida a la a Ana Tostóes como presidenta de Docomo Internacional del dos mil del dos mil diez al dos mil veintidós exactamente así que nos invitamos vamos a empezar con ella sí vamos a empezar con ella